Este capítulo es presentado por ChemExtreme, bebida más energía. ¿La chunté al bueno o no? Sí, tuvieras como mil pero... Más o menos. Funcionaron... Todos de puta madre. Chama está bonito. Vos tranquilo. Vos tranquilo. Impecable. 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 Te mando un cóndor. Lo dejaba y... Desenchufa el mouse. Buenos días, gente. Apuro Sancho. ¿Cómo se encuentran el día de hoy en el chat? ¿Contentos? ¿Se encuentran bien? ¿Cómo los ha tratado la vida este día miércoles? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Todo bien? Que rico. Eh... Sean todos... ¡Bienvenidos a una nueva edición de High Definition Live! Edición de día miércoles. Un poquito más temprano porque hoy tenemos pensado hacer algo espectacular. Una idea que habíamos tirado por ahí en un livestream y todos apañaron. Así es. Así es. Como está de moda esto del Games Don't Quick. De los speedrunners que están por ahí en Twitch. Nosotros no quisimos hacer menos y... Vamos también a hacer un speedrun. Pero les vamos a copiar. Les vamos a copiar pero no les vamos a hacer nada para caridad. Todo lo que entre es para nosotros. Así que si quieren donar para los speedrunners del G.O.T. Eh... Puta la zorra, bueno. La zorra porque en verdad no lo vamos a donar ni un lado. Lo vamos a donar a la Fundación Jaimelito. Es un internet para el Edgar y para todas esas weas. Así que tranquilo. No pasa nadie. Voy a aportir mi feo. ¿Qué pasa hermano? Ah no, nadie me jodió. A ver. Ni que nada... ¡NADA! ¡NADA! En vivo. La repintió huevos míamente. El speedrun de... De Foresto. 2017. De Forges. De Forges 2017 Lul. Lulululululululul. Ahí está. Para Fundación Jaimelito. Así que si quieren hacer sus donaciones a través de Cheers. O a través de lo que se les pare el hoyo. Sean todos bienvenidos. Porque... El día de hoy... Vamos a estar haciendo el mejor speedrun. Creo que es nuestro primer speedrun. ¿Cierto Jaime? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Nuestro primer speedrun? Uh-huh. Eh... Puta. Es que... De 1 a 10 creo que sí. El único. El único. Y el primer y último. De 1 a 10 el 10. ¿De 1 a 10 el 10? De 1 a 10 el 10. Quizás 9. Pero 10. Quizás 20. Puede ser tal vez un poco más. Sí. Pero el primero y quizás... Si les gusta vienen otros. Así que no... Vamos fuerte el hecho. Nosotros. Tierra. Lo que sí. Ustedes se acuerdan. Básicamente todos los ítems que teníamos que tomar. Porque vamos a hacerlo rápido. No vamos a darnos vueltas. Vamos a hacerlo en medio ahora. Porque te pusiste hueón. No. Voy a dar la caja. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya veo... Hagamos una lista primero de lo que tenemos que hacer y que no. Ya. Anotemos el toque. Necesitamos... Necesitamos el snorkel. Deja hueá. Puedo notarlo aquí en el stream para que no se me olvide. Necesitamos el tarjeta de uso. Ya. Primero. Necesitamos... La tarjetita. El snor... Snor... Cleanse. Ya. Necesitamos... La tarjetita. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. ¿Y eso nomás? Ah, y la... Y la catana. Y la tarjetita. La catana. Y la hueá pa' escalar. Pa' escalar. La catana. En la misma hueá del nord. Y... La hueá pa' escalar. Y el... La... La... La hace... Pa' escalar. ¿Y qué más? Eh... Y con eso estamos, po'. Esos son... ¿Con eso ganamos? Esa es la lista de... Oye, qué difícil el juego, weón. Ahora tenemos que cachar pa' dónde ustedes. ¿Se acuerdan dónde encontraba el snorkels? No, por eso. No. Tengo que ver un... Ve un... Ve un mamá. Me voy a buscar la cuea. ¿Se acuerdan dónde encorchó la tarjetita? Me acuerdo de que almorcé. Chucha no almorcé. Yo me acuerdo de que chucha almorcé. Y me estés preguntando si me acuerdan dónde está la cuea. Pero es que no le pongáis con quito ahora. Culeao, culiao. Es que yo no quiero ver tu cuea. Ah. Está mostrando la cuea, Edgar, weón. Está mostrando la cuea todo. Imagina todos los... Lo cochinó el tiro, weón. Conchitumare ordinario. Tú lo acabes de decir. Nosotros... Lo acabes de decir. Nos fuimos nosotros. Fuiste tú. Ordinarioso. Cochinote. Ya, bueno. Señoras y señores. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Vamos a hacer un speedrun. Vamos a pegarnos una investiga. ¿Sí? Dónde tenemos que ir. Las primeras cosas porque... Ustedes saben, nuestra memoria es bastante frágil. Y ya no sabemos dónde ir. Y estamos todos reperdidos. Pero lo vamos a hacer igual. Ah. Así que... Así que tranquiléis. Bastián7773. ¡Chupa la voz también, Conchitumare! Mira, chupa la alguien, chupa. Me dijo que la chupara. ¿Por qué? Yo dije que la chupara de vuelta. No sé. No. Qué ordinaria la gente, weón. Que agarre la pichula del Edgar y se la meta a todos en los hijos, weón. Lo único que tiene que hacer el filo. Y me dijo chupa, weón. ¿Por qué están todos diciendo upa? Voy a banear a todos los que digan upa. De ahora en adelante. No sé, es que el bestia no... Porque eso... Eso le hace mal a mi amigo bestia, weón. A... A mí me... 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 Chupa el pico, Conchitumare. Jaime, ahí tenis para banear. Dale. Aplica. Baneate al Jaime, weón, al toque, weón. A todos esos weón, al toque, weón. Mira, a todos esos weónes baneados. Pero mira, fijémonos bien. ¿Qué? ¿Los suscriptores no están? ¿Se están portando bien? Eh. Es la plebe. Es la plebe. Banealo a todos, Jaime, banealo. Banea a todos los weónes, todos los que digan upa. Mira, ahí hay un suscriptor que digan upa. Baneado. No los van a ver. Ocho vale el pico al nico, weón. Ocho vale el pico al nico, weón. Qué asco esa weón, esa weón debe ser una misión, weón. Esa es una raid, weón. O sea, si llegamos hoy día a los dos mil suscriptores. Que se suscriban justo hoy día, quizá. Quizá qué. El agion nico. ¿Ah? Se murió el nico, weón. Quizá que el agion nico. Se va a cumpleaños, weón. O sea, te dejo que me chupis pico, weón. Ah, verdad, weón. Oye, le cantaba cumpleaños feliz al nico. ¿Verdad que está de cumpleaños este weón, weón? Pero todavía no está de cumpleaños. ¿Hoy día? Sí, si está de hoy día, weón. ¿En serio? No hay día. ¿Me pueden cantar igual? Pero no hay hoy día, po. Ah, entonces no te canto. No. Ya, po. ¿Ves que son mal amigos, weón? Ni siquiera sabes cuándo está de cumpleaños este culea, porque este culea está de cumpleaños el lunes. ¿Qué día? El lunes. Está de cumpleaños. Que yo el sábado. Justo el día del aventiro. Tampoco. Somos cáncer, Nicolás. ¿Te has dado cuenta que Pedrito Angel siempre dice que los cánceres son demasiado sentimental y demasiado emociones? Y que un cáncer con otro cáncer, hombres, son muy buena pareja? ¿En serio? Ah, es la weá gay. Conchísima. Sobre todo si uno nació el 10 y el otro el 15. Se le está pelando. ¿Qué pasa una pareja de cáncer, weón? No, en serio. Es que el cáncer, el cáncer del 10 es más sentimental que el cáncer del 15. Ah. Es que el cáncer del 15 es más temperamental. Es más... Jaime Angel. ¿Cachai? ¿De dónde sacaste? ¿De qué estáis siguiendo? ¿Sigue en Instagram a Pedrito Angel, weón? ¿Te has puesto? No, yo lo veo todos los días en el matinal. ¿Quieres algo a explicarlo otra vez? Lo cuida. Lo acompaña. Es como el tazín de Pedrito Angel. No, pero si es verdad, weón. Si lo estoy diciendo yo, weón. Pedrito Angel lo dijo. Pedrito Angel me la chupa, toda chupada, weón. Qué asco, ¿no? Yo me siento orgulloso de haber nacido en mi fecha, porque en verdad, no sé. No, estoy orgulloso, ¿no? Es una fecha muy bonita para nacer, justo ese día. En que nací yo, se hizo historia. Nací yo, ¿cachai? ¿Sabes qué? Cuática la weón, weón. ¿Por qué ese día no nació otro tú? ¿Naciste tú nomás? Soy el único, weón. Sí, weón. ¿Y cómo se dice ahí un él que no es tan él? No, porque en teoría, el día que él nació, en todas las otras dimensiones, él también nació. Yo fui el único que fue youtuber. Sí. En las otras dimensiones, en las otras dimensiones... En todos los otros mundos paralelos... En todos los otros mundos paralelos... En todos los otros mundos paralelos... Quizás Nico no está haciendo youtuber, está haciendo prostituto. Ahí no lo veo. O cantante. ¿El cosplay de este guan del pirata de los caribes? ¿Del caribe? El rayo. ¿Tiene igual al Nico? ¿Quizás el actor? Ahí está, weón. Ahí está, weón. Viste que... Me siento... Me siento... Es que me siento privilegiado por haber nacido en esa fecha, porque en esa fecha nací yo. Gracias... Es que... No, es que no deberías sentirse privilegiado porque tú naciste en la dimensión donde era y... Algo. Y la demás... Te fue... Te fue mal. Johnny Derp. Johnny Derp. No, yo estoy agradecido, gracias a mi mamá por haberme parido en esta fecha tan linda. Eh... Y gracias por haberme sacado... Pero si no te parió, si fue cesárea. No, si me parió. Le rompí toda la vagina cuando salí. ¿Cuántos puntos le pusieron a tu mamá? Fuera, como 400. ¿Y cuánto pesaste? Se le rajo hasta... Se le rajo hasta el hoyo. ¿Cuánto pesaste? Nació grande y se empezó a chicar de a poco. Yo nací viejo. Como vengan en botón. Ahora estoy en mi juventud, ¿cachai? Oye, Nico. Así nací... Gobliado raro, weón. Espérate, el próximo lunes es tu cumpleaños. ¡SUSCRIPTOR! ¿Cierto? Sí, po. ¿Nos vas a sacar a comer? Sigue subir, pero estaba preguntando. No nos va a invitar a ninguna manera. Podríamos sacarte a comer. ¿Qué comida te gusta? Los pollos. ¿Vas a comer los cuatro? Los pollitos coreanos. O vamos, po. ¿Vamos de nuevo? ¿En serio? O vamos a otro lado, po. Una pica del Jaime, otra. Otra. ¿Qué quieres comer? Gracias, weón. De verdad se lo agradezco. Qué lindo lo que estás haciendo. ¿Pero si vas a pagar tu parte también? Ya, bueno. Te hacemos la vaquita y entre los tres te pagamos el almuerzo, ya. Eh, que son bonitos los weón. ¿Por qué te hicieron eso con el Edgar? Ya me lo importa, pasó la vida. ¿Qué quieres comer, Nico? ¿Qué quieres comer, Nico? Nunca han hecho eso conmigo. De hecho, una vez me dijeron, ya vamos al burger. Y me pagué yo, po. Es que vamos al burger, po. Nico, ¿qué te gustaría comer el día lunes? Me gustaría comer un sushi coreano. Sushi coreano. Sushi coreano. Si, con pollo adentro. Igual rico. ¿Y por qué no hago un sushi fusion? No, eso es tan cagadero. Oye, porque no comamos sushi, weón. Porque estamos muy cerca del eventito el lunes. Después del sábado el eventito. Y vamos a andar muy cagados. Todos bien ricos. Me están ofreciendo picos confitados en el chat. Pono. Pico dulce. Pico dulce, po. Pono comerse. ¿Vos sabés que podrías venir a comer donde como yo? Comida japonesa. ¿Vamos a comer comida japonesa? Si, pues yo voy a Japón. Para compararla. Por eso. Si, po. Ahí caché los estándares. Pero se tienen que cortar bien. Porque esa hueá como aquí. A mí en ese local todos me conocen. Porque siempre voy, caché. Entonces como que me dicen. Hola, ¿cómo está? Y tal. Espéramelo. Porque soy como de la casa, caché. Ya, po. Ya, ya. Miramos. Si lo llevo ahí, lo único que le pediría es que se comportaran y no se pusieran mandriles. ¿Ya? Porque me van a hacer pasar vergüenza. Que son tiernos. Hacete hombre. Jaime Juan. Porque me van a hacer llorar. ¿Por qué están haciendo esto por mí? ¿Por qué no estáis bien? Que son libres. Ahhhh. ¿Por qué le digo que no está sufriendo como que no está contento por esto? ¿No está contento con tu compañero? Es que tiene envidia, tiene envidia. Tiene envidia. Un mal amigo nomás te dice feliz compañero hoy. ¿Quién te dijo con feliz? ¿Y tú le dijiste feliz cumpleaños hoy hoy hoy? ¿Y tú le dijiste feliz cumpleaños hoy hoy hoy? ¿Cómo te quería pasar que ahora? Yo dije que no. Es el lunes. ¿Viste? Yo te conozco más por ningún. ¿Viste? ¿Sabes lo peor de todo esto? ¿Te duele? Que ni uno de los dos. Nadie sabe que en verdad yo no estoy de cumpleaños el lunes. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cuándo es? En verdad ni uno es mi amigo. ¿Cuándo es? Porque yo no estoy de cumpleaños el lunes. ¿Cuándo es? Eres mal amigo weón. Eres mal amigo conchetumar. Eres mal amigo conchetumar. Pero siempre ha dicho que eres el puto viejo. Uno le pregunta cuándo es de cumpleaños y es el 10. Ah verdad que cambiaste la fecha conchetumar para que cayera los weones. De ahí cayeron. Mis amigos. ¿Me cayó? Entre comillas. Estaba buscándola en Skype weón. Mis amigos. Mis amigos. Jaime el avión Skype. ¿Qué voy a pasar? Un de buen amigo. Un de malo de fauna. Un de malo de fauna. Ahí están mis amigos. Una de malo de fauna weón. Pero yo sé que está 7 días antes que yo. ¿Entonces cuándo? ¿Está ahí el 8 o el 10? ¿O el 12? Deja inventar weón por favor. Ya está bien. No puede ser el mismo día que yo. ¿Por qué te hemos captado cumpleaños el mismo día que yo? ¿Por qué te cantamos los 10 de julio? Entonces pues weón. Nunca me han captado un cumpleaños feliz en la vida weón. Jamás. Ay no weón. ¿Cómo que no weón? Cuando estábamos estudiando y dijimos feliz cumpleaños en un ascensor y el cumpleaños se enojó. El 11. El 11 weón que son mal amigos. ¿Te acordáis Jaime? He ganado un feliz cumpleaños en el ascensor y el culiado se enojó. Se enojó. Pero espérate. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Se enojó de agua, weón, señorita. Yo sé que es el soドaleta. Que es un chacho agradecido a ir a buscar más más encima en la casa, weón. Lo único que tiene que hacer es levantar la raja, weón. Únimo, pues, weón. Únimo. Únimo, pues, weón. Únimo, weón. Mamá hay hecho eso por mí, weón. Por mí tampoco ninguno lo ha hecho, weón. Pobre mí tampoco, nigo. ¿Por mí tampoco? De hecho. De hecho sí weón. No tenemos nada que sacar a nadie, weón. ¿Por qué siempre te celebramos a vos los cumpleaños, weón? Nunca me he celebrado el cumpleaños Alerta de chico Pero bestia, nunca lo hemos saludado Este día será recordado Por la confirmación y caída del jainico Aproveche de ir a un lugar caro Para que le paguen buena comida Menor que tres ¿Para qué se quejan tanto, güey? Si yo dos días antes de mi cumpleaños Tengo que recordarles que voy a estar de cumpleaños Para no sentirme mal ese día Yo tengo que andar escribiéndolo por todos lados Así como, estoy de cumpleaños Ah, estoy de cumpleaños Son maricones los cumpleaños Son maricones los cumpleaños Son maricones Ahora, si no es por el eventito Los cumpleaños ninguno sabe que está de cumpleaños Son más güeyones Antes de completar el cumpleaños, Jaime Mira el cumpleaños Son terrible a güeyones Son terrible a güeyones a dos cabros cumpleaños Ya, pues te de cumpleaños Porque a veces se saluda con nadie Y después se sacan en cara los cumpleaños Y no los güeyones pa' grande Pero que no empiezan ¿Pero que no empiezan acá? Saca ¿Quién empieza aquí? Saca en escama Pura la güeya Saca en escara Yo lo único que nunca voy a olvidar Es que invité al Jaime mi cumpleaños Y no vino Pero tú sabes por qué no fui Y ahora está tratando de sacarte los pillos Haciendo, haciendo esta güeya Que me quería invitar a comer Siendo que el año pasado O no sé si fue el año pasado o antes güeyon Te invité y no fuiste ¿Qué te da aquel oíspo? Te estoy redimiendo güey Invítame a un lugar bonito Sácame a pasear Ya A un lugar digno de una reina como yo Mira, te voy a llevar al lugar Te voy a llevar al lugar Donde he comido el mejor plato En toda la existencia de mi puta vida O sea, la mejor güeya En mi top 10 Es el número 1 Y por lejos El 2 El 2 ni siquiera está cerca Ahí te voy a llevar El 2 es mi pizza, ¿cierto? A mi mamá ¿Y por qué lo decía así? Es que es mentira lo que dice ese día Tampoco, güeyaos Digo que puede ser Comible La buena la güeya Son maricones ¿Me está? Está, está, está Para que Tú se que este hueón Es medio sentimental Pues es cáncer Que se pone en medio depresión Por eso me anda cobran Por eso me anda cobrando La güeya el cumpleaños Y hay que cumplen Si fuéramos a rodear Los cáncer Pues si mi hija también es cáncer La señora, güeya Y tengo cáncer en los pulmones Víctor Me rodea todo el cáncer a mí Por dentro Si me está descanso ya hubo ganado ya apuntó a ver dónde me interrumpí en el reto japonés pidan ya y ya me de la mano y si no lo ramen no hay más y todo el conchetumare dije japonés listo el ramen no es japonés o sea japonés pero lo que cocina son como extranjeros no como los peruanos es como que buscan así ah pero no este medio chino ya para adentro son como medios caribeño no te importa listo ¿no te importa que son medios caribeños? ¿caribeños? pues yo no quiero nada que venga de un caribeño negro nada no si no son negros ¿qué son? son morenos o sea depende vos ¿con qué bata los medimos? depende de tu hijo racial no me hice con la tuya yo lo definía el huevo jajajaja ¿pura nico weón? no fue mi intención decir que está bien de cumpleaños el 10 de julio parece que era el 11 perdón yo agradece agradece que fui el que estuvo más cerca porque estos weónes dijeron que era hoy día o sea 6 días al 12 el ecar el 12 yo ya no la chuntó ni uno la chuntó ni uno la chuntó si eso es lo peor es que ni siquiera la chuntaron a la wea inventaron una wea al lote nomás yo no sabía yo intenté oye se tío nico weón agradece weón que no se cuenta que no se cuenta que no se cuenta agradece joder weón me agradece que te digo feliz cumpleaños y te digo amigo conchito mare weón y agradece que te lo estás anticipando weón ya se me da lo mismo se me invitan a comer yo no tengo rencores con nadie mientras sea gratis mira el chancho culiao si es que ya lo gratis el chancho culiao weón tal de forex conchito mare ya oye puse una encuesta para probar el nuevo sistema de apuestas y chauchas eh pero no lo hagan en el chat porque no sirve entren ahí oye una cosa más el concurso mañana que siquiera lo hemos visto nosotros oye no se como lo vamos a hacer pero vamos a invitar eh a varias personas intenten votar por ahí a ver que funciona quiero ver si funciona esto o no no sé que son que esta weón ya voy al de forex quiero ver si votan pueden votar o no intentenlo no les dejo es que puse una chalupa weón vamos a empezar una de cero ¿cierto? no es puerto? cien vente tenemos plan B o no? suscriptor suscriptor funciona o no funciona este sistema de chaucha es que quiero hacer una prueba weón si los dejo o no los dejo no sale no dice ya listo estamos cagados no funciona ven? por eso este sistema de chaucha no lo estamos utilizando todavía porque esta muy en beta alfa técnica miren como esta la weón ahi esta funcionando recién mira de ahi empiecen a votar a ver que opina la gente no se llama? se pueden apostar máximo 100 pero ojo no todo el mundo tiene 100 asi que se puede apostar de 10 en adelante apuesten apuesten yo no tengo problemas con que la gente me regale cosas para mi cumpleaños asi que si me invitan a comer hoy que me va a sentir como importante cachai como bacán mira el culiao que uno lo invite y le pone color mira que sentido el edgar weón pero mira que sentido weón edgar perdón te devuelvo la plata de tu burger weón yo tengo plata no importa una raja weón tengo plata la cago yo cago plata weón yo te invite fue mi intencion ahora no tenia plata para pagarte asi que te pagai tu mi intencion hoy le pagaran al nico le pagaran al nico la me caia los quien las paga en' ros pandita pero yo si, mi intencion ya me han pagamento no te pagetos viste viste lo hice comer gratis, mi casa jajaja perculia tanto 10 lucas en hacer sushi cuanto creeis que gasté yo que Kaiser No te hay que comprar, ay, te vas a huar, perdón, spoiler. ¿Compré todo, weón? ¿Hasta cocina compré? Me compré hasta una casa, weón. Oye, aquí acaba de aparecer el de Forest, se estrelló esta mierda. Se cayó, ya. A mí nos invitaron. No, yo estoy en un server culiao, el logote todavía no hago nada. ¿Quiero revisar? Espérate, voy a revisar la lista. El snorkel, vamos a buscar dónde encontrar el snorkel, mientras la gente vota. Eh, no, era airbreeder, no, el rebreeder. ¿Dónde se juega esta, weón? Conchetumarica, es que agarro un juego, se me olvida cómo jugarlo, weón. Vamos a tener que encontrar la ruta, la ruta perfecta. Esto lo vamos a hacer aquí en vivo, porque se me olvidó hacerlo de allá. El otro es... The card. Cake card. Esta necesitamos, ya necesitamos la katana. Voy a trazar la ruta. ¿Qué? Yo no me demoro nada, porque yo soy un profesional. Y, eh, la climbing access. Esa weón necesita. Sí o sí. Ahora lo de la armadura, la podemos ir viendo de a poquito. Ya, vamos a ver. Nada poquito, es una armadura, hay que correr fuerte y derecho. Es que tienen guas para comer nomás, weón, así. Las... Las... Están todas en cuevas, ¿no es cierto? Games... The... Forest. No tienen pelis, poja, ahí mi culo. No, no me peguen los, weón. No tengo necesidad. Ya se andan pelando, no tienen ni pelo, los weones se andan pelando. Me cae solo la, weón. Ya, lo primero, el rebreeder está en la cueva 5. ¿Y esto está? El diablo. En la laguna de los patos. Ah, nosotros hicimos esa weón loco. Está, está. No lo hicimos todo, nos demoramos como 30.000 horas. Hombre, pero lo hicimos todo. Pero en el último capítulo lo hicimos. Ya, cabros. ¿Cuánto está apostando? 3 horas que nos vamos a morar, dicen. 3 horas. Ah, mira, apostaría como unas 3 horas, eh. Yo la voy a echar pa' delante, no, conchino, weón. Porque tengo hambre. Mientras antes termine esto, antes termino. Así que, bueno, tío, es como loco, weón. Como loco. Mientras antes termine, antes termine. Antes esperaba, ya me comí una manzanita. Están maridones, weón. Ya, tenemos, el rebreeder está ahí. Necesitamos encontrar también la cake card. Suscriptor. Aquí está, está en la cueva 6. Cubo. La cueva 6. No estoy de cumpleaños aún, weón. Ni siquiera saben mi cumpleaños, los weónes, ya. No es necesario que anden haciendo weón. Tranquilo. Ya, la cake card, la catana. Felicidades, Nicolito. Catana. Cueva 1. Va el pico. Después lo saludan a color. No 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 lo saludan a color. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Parecís mina, weón. Les queda en el corazón a los culeados malagradecidos, weón. Por todo lo que he hecho por ustedes, weón. A ver, me sacaste de esta pocilga. Me mataste el hambre. Como mínimo me di una, gracias, Nicolito. Gracias por haber nacido. María Jabaquina. ¿Qué te saca weón cara, weón? Mira, ese hueón más maricón, conchico. Suscriptor. Ya, entonces ya se de cual cueva vamos a ir Primero a la cueva así Ya, tengo listo el speedrun El avión, ¿por dónde chucha cae el avión? Siempre cae en el mismo lugar o es diferente No sé, estoy adentro Ya ¿A dónde están adentro uno? ¿A quién me uno? ¿A noquis? No, no sé, una de mí yo no la he creado ¿A quién me están? ¿Alguien me uniró? No me canta feliz cumpleaños, todavía no estoy Saludos a la NatiArt15 por 5 meses Mañana tengo examen, dice Y estoy aquí, mandan suerte, saludos DracoLenox, recién suscrito Colmitoso, también suscriptor Prime Muchas gracias Teiji, guión bajo, por 7 meses Muchas gracias hermano, por tantos meses juntos GratefulBuster por 7 meses también Muchas gracias, dice Buena cabrón, saludito a mi polola Antonia Que cumplimos 8 meses y mañana todos al cine Muy bien, mira que lindo Un lindo panorama con la polola A Kami509, gracias por su cheer TecmoDirect HollyMaracoPresteloyo, gracias por el sub HollyWars2 Y DeDajKot También al tío Boom AlexRist Y a Gonzalo Calderón Muchas gracias por los sub Ya, el Nico me dice Voy a entrar a la del Jaime Voy a entrar a la del Jaime ¿Me unirá desde acá? Yo cacho me tengo que ir al menú primero No, voy a entrar a la del Jaime Yo parecí muy adelante ¿Hiciste una de de cero Jaime? No Voy a entrar la tuya Ya voy a crear una de de cero Y dice el Nico la dejó abierta Ahora no sé que guay hiciste La cerré Suscriptor Voy a creerlo otra vez Para que te entren ¿Está marcado o desmarcado eso? Ya cabros, invitados Alerta de chill DeRex71 ¿Qué es lo que dice con su chill? A ver A ver A ver ¿Qué dice? Feliz cumpleaños Nicolás Ojalá que se cumpla tu sueño De tener una rusa Que se vea de 12 Pero que tenga 21 Por cierto La página nueva está colapsada Te deslojea en 10 segundos Te invitaría a comer comida peruana Pero estoy seguro Que no vas a pescar menor que Trecio Ay, qué coquillo Bueno, gracias DeRex71 Oye, ¿te invitamos a un buen ¿Va a entrar o no? Ven entrando con Chitumare Oye, sí, parece que se colapsa El nuevo sistema ¿Ven? Es que es un sistema muy beta Es como la copia de Reblo Pero más barata y más penca Entonces igual no lo estamos No lo habilitamos al tiro por eso Pero estamos haciendo pruebas De a poquito Vamos probando Ahora, por ejemplo Esta es una de las primeras pruebas Con apuestas A ver si resulta o no Jesús88881 Suscriptor Prime Kadhafi2004 Suscriptor Prime también Muchas gracias Oye, te invito otra vez Jaime, qué wea No sé qué le pasa Esta wea Puta partida Dice click a partir Bueno, igual te puede unir Ya Vemos la cinemática De Jaime yéndose a la concha De tu mare Esta pendejo weón ¿Ven cómo se cae el avión? ¿Está en la cinemática Del avión yéndose a la chucha? ¿O no? ¿Aló? ¿Me caí? Eh, sí Estoy en la cinemática Sí, sí, sí Oh Así Jujujua Jujujua Sí, sí, sí Oh Estoy bañando un pendejo Culeado aquí No, yo todavía no Estoy en la cinemática Estoy en la cinemática Ya Cuando entren todos Vamos a hacer el espíritu El contador viene Corre, corre Estoy sabiéndose Ya sabemos qué pasó Sin descanso Si me han ganado de cagar Avanzamos sin ti Jajaja Igual me tienen que esperar Vea, hay un negro ahí al lado mío Jajaja ¿Y quién era ese negro weón? Digo que si me hubiera pegó un manotazo A ver, ya Ya Se le den los calzones a la niña No vean niños En la casa Ya Están todos dentro Vamos a empezar el contador entonces Porque el cronómetro Partimos Pasar ángeles culiado Partimos Ya Agarren todo lo que hay que agarrar Agárrense la comida Donde salimos En el mismo bosque siempre Entonces hay que ir a la cueva Cinco ¿Pero en qué parte es la realidad esto? La primera, la segunda, la tercera Puta, no deja pasar Es bestia Pues weón Está retrasando la weá Looten todo, cabrón Looten todo Looten todo Oye, oye Pero cálmate, muchachos ¡Pero si es perrún! Estoy aquí Estés le esperroneando Calmao Looten rápido Igual ahí tenemos que sacar cositas Así que Este no es como un esperrún De esos que hacen Que hacen glitch No, esto Es un esperrún 100% Juego completado No, fake Sin glitch 100% fálico Any percent ¿Cachai? ¿Para dónde vamos? Ya, la cueva cinco Oye que está el rubiecito, weón Ya, a ver La cueva cinco Si morimos de forma inexplicable ¿Qué hacemos? ¿Cuál está más cerca a la cueva cinco? La cueva uno Si morimos de manera inexplicable Reza es nomás Yo creo que está más cerca a la cueva uno Ya, vamos a la cueva uno Entonces ahí está la katana Entonces Tenemos que ir hacia ¿Para dónde está más o menos El campamento que teníamos nosotros siempre? No sé si caemos a dónde mismo ¿Está hueca de ser perdido? Busquemos la montaña entonces Vamos Nos vamos por la orilla de la montaña No sé pa' dónde será el agua Como que ya estamos en alto Aquí está la montaña justo Ya, hay que bordear la montaña Hasta encontrar la cueva Vamos chicos Suscriptor El bestia, el bestia Bestia no, pues bestia No te quita Allá vamos Pero era tuya, weón Estamos haciendo un split rungente El contador está allá arriba Ya hago un minuto La gente está apostando su chaucha Para ver si es que nos demoramos Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas Según yo y mi cálculo Según yo y mi cálculo Nos vamos a morar como tres horas Según yo Cabrón Busquen, busquen 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 En el piso O en la muralla Creo, una muralla Entró en una cueva, weón Por acá no era Busquen Para ser un spiro No hay que conocer el mapa, weón Ya jugamos esta guapa Como cuatro meses Ah, me voy a venir a la misma parte Todos los días, pues, weón ¿Cómo me la voy a aprender? No, pero este es un desafío, ¿cachai? Busquen en la muralla Busquen en el piso, weón Somos cuatro, cuatro ojos, weón Esto se puede hacer más fácil Cuatro pares de ojo Son ocho ojo, weón Cuatro pares de ojo, weón Somos puro ciclope Estuerto, weón Me tiene el medio pico en el ojo Lilo Todo se hacía la lanza, weón Su de ojo, va a ser todo Espérate, la lagartija, saquenlo, weón Palito, palito, pañito Si encuentran palito y weá Y la lagartija igual Para que nos hagamos armadura Yo creo que ya no ¿Ah? ¿Ya no la encontramos aquí o no? No, así parece que vamos a tener que descender un poco Estamos como muy arriba del cerdo Aquí llega al pozo ¿Está entre el pozo y la montaña o no? Sí ¿Qué? Sí, exactamente Está, está el pozo Sí, está por aquí A ver, déjame ¡Aca no está! Sí, estamos bien, estamos bien Pero tenemos que seguir en esta misma dirección Edgar, hacia allá Sígueme, follow me Aquí está ¿Aca hay algo? ¿Qué es? ¿Aquí hay un hoyo? Está atrapado, weón Ah, no, no es Nada que ver No, no, no me digas Oye, vengas pa' acá Hay un pasadizo Donde te tachicáis Y pasáis así como de la... No, esa cueva no es No ¿A dónde chucha está el cabrón? Él pa' acá, venga, sígueme Pero en esta misma altura Es la que vamos Sí Alerta de chir Un nuevo chir A ver qué dice No estamos haciendo el espirrún de la dieta Cabros Demorense lo que quieran Que me acompañan en mi estudio Para el examen de mañana Menor que tres 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 Ustedes no me sacan el día de mi cumpleaños Qué vergüenza, weón Buenos amigos Cuando queráis, no apu Aquí es, aquí es, aquí es Aquí es, aquí es Cada uno se merece los amigos Que se merecen, no apu Aquí es, aquí es No te merecís mejores Ah No, yo merecía mucho más que usted, weón Pero ya, está bien Yo merezco buenos amigos Yo soy un buen amigo, me gustó Vamos chicos Pa' dentro Llegamos Sí Estamos top Bueno amigo Espérenme, weón Prendan el encendedor Esto es un speed room Y yo soy el lastre, ¿cierto? Se quedó atrás ¿Por qué se quedó atrás? No, han llegado unos culeados Por eso, pues entra ¿Por qué no prende el encendedor? Se me mojó, weón Bueno, weón ¡Ah! Vamos a tener el aire, weón Ya, decad Avancemos nomás O sea, vete Chucha Las físicas de este juego, weón Hola, Iker Vamos con cuidado Gracias por esperarme Ahí se ven los amigos de Zelda Vamos juntos, vamos juntos ¡Apúrense! ¡Spirran! Veste, looteé aquí Aquí de él, weón Es rica pa' comer Uy, que rico, viste Te dije, ¿no? Mira Dale, con el Spirrel Spirrel, Spirrel Lleva pa' dentro Aprovechan ¿Quién me pegó, weón? Aprovechan de lootear ¿Te apagó? ¿Te había pasado, weón? Encontré un papel, weón ¿Dónde? No sé por dónde Aquí sigo ¿Se acuerdan ustedes cuando encontramos la katana o no? Digo al Nico, al Edgar, weón ¿A quién sigo? No sé Separémonos Sigue tu corazón también Separémonos Ya, aquí no se puede pasar, está cerrado Aquí sí se podía pasar, weón No sé cuántos se fueron, pero parece que me perdí ¿Qué estamos buscando acá? La katana, hermano Katana Katana ¿Era acá o no? Si no, me devuelvo nomás No es tan terrido, no es tan terrido Acá encontré esta bebida y unas maletas Voy a sacar pañitos ¡No! ¡Para acá no es! ¡De vuelta! ¿Quién viene detrás mío? ¡De vuelta! ¡Corra, corre, corre al amigo! ¡Corra al amigo! Digo, no, 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 para acá no Es por donde se fue el Edgar Bueno, vamos Vamos Que el Edgar la encuentro primero Aquí está el manitas, weón Está el manitas aquí Yo te vine a proteger, weón Weón, corre Edgar Me encontré Jesus, weón Es por ahí entonces, vamos Es por ahí ¿Dónde se jugó a esta weá? ¿Te fuiste por acá? Ya Tiene habilidades Sí, pues, weón Utea Porque hay veces que yo no veo a las weá Y me lanzan Ponle, le ultea ahí a las weá Y listo, le ultea en los chicos, weón ¿Qué está, weón? ¿Son vampiros? Ah, conchetumare Me encontré un weón de las manitos, weón Ah, estábamos por donde viene Sí, weón Me va a matar a este conchetumare Esta weá se profuma la idea, weón Venga, te lo trocé Si, si hay un weón de las manitos Entonces, no es aquí ¿Te acuerdas que la katana la sacamos así Terrible hice, pisi? No había que hacer nada Ahí están, pusieron unos murciélagos, weón Nuevos, ¿los vieron? Están pegados la coraña Ay, me pegó fuerte ¿Los mataron? No, me pegó fuerte Estos cagados Había otro camino Vamos a jugar Rock in League Fue mala idea, weón Ay, no puedo, weón Fue mala idea A ver, se le ocurre esta weá ¿En qué momento? Dije que sí, weón Ya vamos, no, weón ¿Estáis seguros que no era aquí, weón? Porque, me acuerdo que no había ninguna Cuando sacamos la katana no había nada, ¿te acuerdas? No me morí, weón No peleamos con Nacho ¿Qué se puso a pelear? Ya, dejémosle botado un weón No, weón, me pegó un coscache y me... Me arremento Si no había que pelear No era necesario Yo te puedo revivir de acá Estoy reviviendo de acá Para atrás, para atrás, para ver, corre Lo matamos otra vez No, me mató a Nacho Mucha weón Revío, revío, corre por acá No, espérate Está reviviendo, está reviviendo Ay, no, me mató a mí también, weón Ay, no, me va a morir también Y lo mataron Uy, que son dioses, weón Por la chucha, weón No los merezco Vamos para allá, weón Eso es la luz de nuevo, weón Ya, intenten avanzar Pero recuerden Yo me acuerdo que no había que pelear No entiendo por qué Esto es buena idea, weón No, no, no es para acá, weón Para acá yo no, yo, weón Cada vez bajamos más No, si no es para acá, weón No, se había que bajar Se había que bajar un rato, weón Jaime, culiao, se lanzó, weón Buena forma de espirro ¿Por qué se lanzó, weón? ¿Por qué se quedó más chico? Seguro que no era para acá, weón Ya bajémonos Yo también estoy seguro que no era para acá, weón Puede ser que era para Jaime, weón ¿Cómo se ha caído ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja reiniciar No, pues si yo te voy a buscar, weón No, weón Si quiere una roca Estamos aquí No se ha reiniciar, revivir Quiero una roca Ay, no tengo lazo, no tengo lazo Chúbalo, 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 chúbalo Necesitamos la katana, weón Tienes que volver para acá, weón Sácalo uno Sácalo los bracitos A ver si nos hacemos una Unas carnes No tiene salida este hoyo culiao No hay nada No era por acá Si no había que pelear, weón Si era fuerte y derecho, nomás Yo me acuerdo ¿Pero cómo? ¿Te acordáis cuando sacamos la katana o no? Sinceramente no Es que fue hace mucho tiempo, weón Yo me acuerdo Yo no era acá Yo voy jugando un juego Y cuando estoy jugando Como que ahí le presto atención Pero después que lo dejo A los dos días Se me olvidó todo de ese juego Todo, todo, todo Vete, ¿te acordáis o no? ¿Para qué te pregunto? Sí, weón Sí Y yo lo hice Yo les dije la guagua a la katana Ni sabía, lojue Aquí está lleno de guagua, weón Corre Vamos a crear algún nuevo personaje A ver del lacho, no No, weón, no es para caer ¿Cómo? ¿Por qué es para un weón? Te recomiendo correr Es un speed route Sin speed, sí No es para acá, weón Es un run, ¿no? No es para acá, weón Hay que volver a la entrada de la cueva De esta cueva solo necesitamos esto Y nada más Y de ahí nos vamos Un slow run Pero de esta cueva Si esta cueva es, estoy casi seguro, weón Por ejemplo, ustedes en el chat nos tienen feo, ¿no? La gente dijo que entre horas la hacíamos Si vamos así, nos costamos ni la primera, weón Vamos, 11 minutos, nomás Todavía tenemos tiempo Weón, 11 minutos Teníamos que haber tenido todo No nos tienen feo, listo Ya, gracias por el apoyo, weón Chicos de perra Puta la weón, weón Está complicado, pero se puede, weón No sé que a Nico se le olvida los tiempos que uno se van a grabar estas cosas Nosotros lo jugábamos mucho Alerta de Schir Un loquito lo dijo Que podíamos haber terminado hasta en media hora Vamos por ese slow run Pero es que este loquito es bueno Sabe dónde están todas las cosas No tiene ni idea Nadie tiene ni idea de nada en este momento Pues tranquila A lo mejor ese loquito ni él lo terminó en media hora Sí, yo no sé por qué le estaba creyendo A lo mejor ese loquito Escribido por escribirnos, apu Y después Kame lo baneó Por eso no lo voy inscribiendo más Por eso, ¿te dais cuenta, no? Pues algo será, po Aquí están los murciégalos Ya, hay otra pasada por aquí Estamos en la entrada de la cueva, ¿cierto? ¿Salieron? Estamos en la entrada de la cueva No, pues ya Por acá Por ahí es cierto Por aquí rompimos con el bestie y bajamos Estoy perdido ¡Ay! Ahí, aquí está la entrada ¿Qué te pasó, güey? Ahí está la entrada Ya, ya, ya Entonces entramos por acá Y habían dos caminos ¡SUSCRIPTAAR! Ya Habían dos caminos Ese de ahí Este de acá Ya bajamos Y este otro de acá ¿Y ni uno era, po Estamos cagados, güey? Es que yo voy bajando Y no soy panque, güey, güey Necesitamos la katana, güey Déjame googlearla, güey Voy a googlearlo al tiro, güey Que hermoso Katana ¿Por aquí no era? ¿No era por aquí? Hace tres cuartos de hora Que no era acá, güey Tranquilo, si aquí es, güey Concha de tu madre No, si esta es Esta es Esta es la cueva, ¿sí o sí? Ah, pero ¿dónde está? Ya 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 ¿Aquí se encuentra la güey? Real bien que entras por otro lado Más fácil Quizá hay cosas que tenemos que activar Antes Locación Se encuentra en la cueva 1 Que es donde estamos Ah, ya Hay que Para encontrar la katana La katana más fácil Hay que entrar por la otra Entrada ¿Pero la querís que yo? No, por la que está Al otro lado de la montaña ¿Vamos? ¿Pero iniciamos el espirro? Moramos todo No, vamos No, vamos Estamos aquí, güey ¿Y cómo querís que salga esta cueva, güey? ¿Por acá? ¿Por aquí, güey? ¿La cueva si me perdí, güey? ¿Por qué seguiste bajando, güey? ¿En Edgar? ¿Por qué se va a pegar la concha a tu madre? No sé ¿Qué gallo, no? Hola ¿Cómo está ahí? Aquí encontré la gata Mentira Mentira, güey Mentira, güey Ya vamos Aquí la tengo Vamos a seguir el nombre de Edgar ¿Qué ha de ahí, culiao? Ya, vamos Yo tengo una fogata Mucho dinero Ya, hazte una carne Hazte una carne, hazte una carne entonces ¿Por dónde bajaste? Izquierda, derecha, al inicio Hola ¿Pero no voy a jugar? Si me hubiese detenido a Berto ¿Dónde vas, güey? No, no, por aquí Por acá abajo Edgar, culiao Te recomiendo seguir el rastro ¿El rastro de qué? El rastro ¡GUEH! Esos tipos, güeyono, por la chucha Vamos Vamos, todos juntos, ¿cierto? ¿Dónde está el nombre? ¿Por qué está para allá el nombre de este güey? Mira, viste, hay unos murciélagos Este es el lado Este era el lado largo Yo me acuerdo que entramos por la Claro, por el otro lado era más corto Ya, vamos, no me guste Con la katana ganamos este juego Con la pura katana Damos vuelta el juego entero Ya, entramos Ahora siguen los 11 minutos, ¿no? Edgar, piénsalo Descendiste Por una cuerda Ya, vamos Por donde me suicidé, ¿cierto? Si, por ahí, por donde se mató el Jaime, güey Vamos No No, güey, y Edgar, hay una cuerda ahí Vamos a tirarnos por ahí para abajo, güey No, no bajemos ni una cuerda No, por el otro lado de la cuerda Vamos a ir a buscar, güey Ahí nos perdemos todos juntos de nuevo Pero yo voy a tener katana Hay otra, hay otra pasada por aquí entonces, ¿cuál? ¿Qué? Pero pues ahí está Voy a ir a mi nombre Vean otra pasada por acá Che tu madre, ¿cuánto rato como este juego? No tenemos idea que estamos Aquí, aquí Métese por acá ¿Por dónde? Siga avanzando para pillar Por aquí, por aquí Me va a matarte con che tu madre ¿Por dónde? ¿Dónde están? Espérate, devuelve a hacer nada Si es que Si es que me lleven Adelante a usted Edgar, ¿por dónde? No sé, güey Hay unos güeyones aquí No, me hizo mierda, güey Dos guates Estaba corriendo, conche de tu madre No, me comieron, güey No importa, no tenía Ándate a la conche de tu madre Güey, no Edgar, ¿qué es dónde está la katana? Por favor, ¿para poder pillarla? ¡Gamado! Si lo puedo ir a buscar Bestia, me va a matar a ese culiado, ven Estoy oficialmente muerto, güey ¿Y no hay nada? ¿No hay nada para lootear en el avión? ¿Qué? ¿Cómo me alimento? Ya Ya, vayme por acá Devuélvanse Bestia, espera Edgar ¿Era por dónde íbamos nosotros, no? No Era por el otro lado ¿Tú con eso? ¿Tú sabes qué tengo? Mira la oscuridad, güey ¿Dónde está el líder? Mientras más avanzo, más me pierdo ¿Dónde está el líder, güey? Bestia, esta güey nunca fue una buena idea Devuélvanse para acá Devuélvete, bestia Me da risa Quiero encontrar a los chiquillos para decirle Me perdí de nuevo Me da risa Como que Queremos hacer un spiron de un juego Que es bastante fácil, güey Y nos perdemos igual Conchetumano, güey Se está haciendo de noche, güey No voy a pillar, nada más Pero si corro hacia allá Voy a pillarlo Ah, por acá Por acá Ya te caché Aquí está Vamos, venga Nos falta el manco Espérenme, güey Estoy seguro que alguien me pegó un manotazo cuando estaba tirado en el tiro, güey ¡No falta el sin manos! Y pensaba que era yo ese, güey Estoy seguro que alguien me pegó un manotazo, güey Y digo, siempre nos supera En todo Bueno, en los tutoriales Estoy haciendo lo mejor que puedo, ya Tranquilo No puedo pasar O sea, hay un juego en donde el tutorial en sí es casi imposible morir Y vos casi Bueno Bueno, que atrapado Era como un reto personal No puedo salir de acá Agáchate, bestia Oh, pues no avanza, no avanza Hola, ¿dónde estás? Hola, por aquí Vete a seguir derecho, ¿no? Después dobláis aquí ¿Dónde duelo? No te veo, Ataku Ah, vaya No veo nada, güey ¿Será esta cueva? No creo que sea esta cueva O si era Y empecé a meter por la... No estoy seguro No, no era por aquí Pero el bestia Se nos quedó muy atrás, güey A ver si era el peor nombre Voy a echar una mira, igual Por si acaso, en una de esas Ah, conchetumare No, no estoy aquí, puta Ahí está No sé por dónde se fue o no Mirando para acá, dobla siempre por tu izquierda Apegate a la muralla de la izquierda Y avanza Hágalo de nuevo No, no Yo Estoy toqueando ahora Oye, en una de esas No, esta no es la cueva No Me devuelvo, conchetumare No me voy a meter en una cueva que no conozco Acá Yo me meto en cuevas que conozco yo No los veo, o sea Puras cuevas conocidas, nada más Aquí, aquí Esta es la que pilló el Jaime al inicio Voy a seguir por aquí Otra, ¿por qué se murió el niño? Traten de lutear No, si alguien me pegó un palo, güey Imposible haberme muerto así Alguien me pegó un palo, güey Estoy seguro Yo no me la conozco, güey Hasta yo lo usaba Nos van a faltar horas No, ahí me tengo fe Ya, mira aquí Hay unos culiados Ahí viene el Nico Ah No estoy intentando Estoy buscando la entrada a la cueva Ya, aquí está el fondo No me dejes botado, güey Vengan, vengan Ay, no, señor Por favor Tengo un palo nomás para defender Hay una tula Sí, güey, si hay un tulón, Julio ¿Y tú lo mataste? No, yo pasé cagando ¿Tienes que pasar nomás? Sí, paseo nomás Diga, mami Tengo miedo Está furioso, güey Ponche de tu madre Me lo tope de frente Está sacando la concha de tu madre Puta, mató al bestia, güey Ah, pero moriste, moriste No, güey, estoy aquí ¿Me pueden revivir? Vengan a revivirme No creo que me la pueda con todo, güey Ponche de tu madre Ah, puro sablazo de más, güey El problema es que el guay que tiene el sal Casi muere Puta la hueá Estoy muriendo, güey Está un poquito más atrás Espérame, viste, no puedo ir todavía, güey Se está cagando el culiado No, ¿quién me pegó? No, no Cayero, tengo un puro palo Tengo un puro palo ¡No me pegué! ¡Ah! Aquí era ¿Qué? Tengo un puro palo ¡No me pegué! ¿Qué güey me pegó tan fuerte? ¡Uuuh, me ha moliado! Cayero, tengo un puro palo ¡No me pegué, Cayero! ¿Dónde está la entrada? ¡La puta cueva! ¡Conche de tu madre! ¡Por favor! No sé cómo estoy vivo Me morí, güey Te moriste, güey Me salte de la cueva, güey Me va a revivir, este culiado O sea, me va a morir Me va a morir Oh, conche de madre, güey ¿Para qué más? ¡Bestia, por esta raza! Si tomo el agua, ¿me muero? ¡Súbal, súbal, súbal, súbal! ¡Súbal, súbal, súbal! Creo que sí ¡Buena, güey, güey! ¡¿Qué?! Medio que esto, conche de madre, güey No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ya, de momento tengo que encontrar la cueva nomás Para volver a entrar Exacto, conche No hay palos para hacer la fogata, güey, por lo menos Yo traigo caleta de palo, güey, tengo como mil En la katana ¡No, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se cueren! Es que necesito comida ¿Qué viene? ¿La pichuna atrás? ¿Dónde está el agua? Un delgado Espérate, ¿todos tienen la katana? No No, güey, es pura Voy a dar la vuelta, güey, tranquera Es que no la puedo encontrar Voy a dar la vuelta a la web Ya Vamos a comer estos hongos, culo Tengo miedo, gente ¿Tengo que encontrar esta la katana? No, güey, no da vida jamás Que está lleno de zombies por ahí Zombies canibales Voy a darme la vuelta por la otra Espérate Cuando no sé cómo decirle a los chiquillos que me perdí Me voy a morir ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me comí esa güey? Me voy a morir ¿A qué? ¿Esta güey está? ¿Será buena o no? Ahí está Ahí pone el cuerpo, güey, aquí ¿Dónde? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué sigue? ¡Espérenme, espérenme, por favor! Por último Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a tirar una zona aquí, güey Ya Espérenme, espérenme, espérenme Yo sé No tenemos cano, no tengo cano ¿Por qué me vienen siguiendo? ¿Soy el que está más triste y penoso aquí? Tengo penas y tristeza en mi corazón No me sigan más Me vienen siguiendo Hace media hora estoy arrancando estos güeyones, loco, güeyón ¿Qué fue el de la idea? Con el loquito que me dijo en chat Ah, pero Y salimos de las güeyas Cayo, no me golpee, tío, por favor ¿Quién le he hecho yo? Si salgo por el otro lado a la mano No, pero díganme, ¿Quién le he hecho yo? No le he hecho nada Ya, ya estamos No, 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 espérenme Ya, Nico, ganamos No, intenten salir De verdad, intenten salir Olvídenme, de verdad, olvídenme, güeyón Todo por el bien del speedrun Háganlo, salgan de ahí Ságanlo, enserio, enserio, no, enserio Estoy intentando salir Háganlo, arranquen, de verdad, arranquen ¿Y tú? No, yo, no piensen en mí No importa, no piensen en mí Salgan nomás No, me estoy quemando, me estoy quemando, con chido Salgan nomás, salgan nomás, no importa ¿Subiste, cara? Por acá, por acá Che, su madre, pobre nico ¿Por dónde chucha el calentro? Aquí me subí, por aquí, mira ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa el gachadito? ¿Una salía, creo? ¿Qué comiendo, güey? ¡No! ¿Linterna? ¿Contraste? Creo que sí ¡No! A ver Tío, acá viene la linterna ¡No, déjeme en paz! ¡Tengo un palo! Bueno, hay pila, pum Bueno, tengo linterna No, después sacamos pila ¿Ya, Nico? Tengo linterna ¿Y tú? Tengo una... Un palo con un... Conche, tu madre ¿Pero por qué me están siguiendo? Déjenme tranquilo, hermanito Mira, tengo un palo Con una venta en la puta, güey ¡Suscríbete! ¿Tú querés salir por ahí? Tía ¡Tía no! No me hagas esto, tía Nico, ¿y si nosotros nomás vamos con katana? ¡Che, su madre! Sí, ese no queda otra ¡Estoy cagado! ¿No va a tener hacha, sí? No va a poder terminar igual Si te matamos el 6, güey No, yo soy hosta Así que estoy cagado, güey Ya, pero... Yo me hago unas armas ahí, no más, pues O sea, es que no me queda otra Ya no puedo entrar a la cueva Me encima que está de noche, güey Ahora, si me acompañan Tío, es que no sé por qué no salimos Ahora, si me acompañan Pero igual le damos los 3 con... Sí, pues a katanasio igual, ¿no? Sí, yo lo estoy con katanasio Ahora se está poniendo de día ya, aquí a poquito Con el palo defendiéndome Ahí viene el carácter tuyo Sí No, ¿le vamos a pegar o vamos a correr? Vamos a correr, güey Voy a hacer el último Espérate, ¿cómo en este avión culiado no va a haber comida si siempre expone a...? Eh, pierna un nuevo Oye, qué sagrado Nada, nada de comida, güey Ni siquiera voy a prender el encendedor, güey Aquí vamos subiendo, güey Ven, me pueden encontrar en la puertilla de la cueva ¿Me pueden encontrar ahí? Ni siquiera, mi amor Cabro ¿Aló? ¿Qué cueva? ¿Me pueden encontrar en la puerta de la cueva? Para yo poder ahí ir y recoger mis cosas y hacemos el speedrun terrible Llamo media hora nomás, media hora, caché Contré un dibujo, este pendejo culiado Nada, pendejo culiado hecho para tus likes ¿Aquí salimos? Oye, superparta, güey Espérenme, espérenme Voy para allá, voy en el camino, voy en el camino para allá Voy a seguir sus nombres nomás hasta el infinito, ¿ya? Ya, ya Ya Son buenos amigos Ya perdimos como media hora nomás de la strut O sea, no, porque en el fondo hicieron todo ustedes sin esperarme Así que es lo mismo Ahora me voy a tener que esperar Sin esperarme ¿Me esperaron? ¿No? No Veo, veo, veo una, veo una Edgar, veo una Edgar, hola Ya ven Hola Necesito mi mochila nomás, ahí tengo unas comidas, mojón Está muy oscuro gente, Necha Es que está, es que este juego es más oscuro que la concha de tu madre, ya no puedo hacer mucho Hasta yo lo veo oscuro Cuando se pone Tienen que caer en la puerta, ya Tienen que caer en la puerta, ven Ya, bueno, acabo los hueón que son lindos Sí, llevenme la katana, por favor Vengo llegando, tengo una Tengo frío, hueón Tenía palos, hueón, pero se me quedaron todos botados Tengo frío, hueón Me voy a morir Igual, tengo frío ¿Qué pasa si hacemos una fogata? Ay, no ¿Qué pasó? Me está ahí hueá Ni siquiera hemos guardado, hueón ¿Para qué les digo que no, si, si? ¿Qué acabamos? ¿Qué acabamos? ¿Qué acabamos? Oh, qué chiste, se había olvidado que esto pasaba, hueón Yo pensé que con el transcurso del tiempo Yo iban a arreglar los errores Este niño no va a jugar, hueón Pero Yo pensé que el Nico lo iba a reinstalar Nada, más a 10 Me he dado cuenta que Todos no han arreglado ni una hueá Que sigue igual de 20 Esta es la parte triste Que la gente no ve cuando uno graba Que este cagajuego se colgaba Cada media hora, hueón Cada media hora andábamos hueando Ustedes nunca se preguntaron ¿Por qué a veces teníamos los mismos skins? Es porque no pasábamos las partidas Porque si no, no había forma De seguir jugando esta hueá Ya, hueón ¿Qué haces, hueón? Eh... Eh... No sé Ya no sé qué hacer Son dos opciones Las reiniciamos O nos vamos a jugar PUBG Tengo un problema con el PUBG ¿Qué tiene tu buggy? Tengo que actualizarlo Chup Pum Espera, ¿podemos jugar otra cosa? Qué jodos Vamos de por eso entonces No, no, espera Me quedan 20 minutos Lo bajo ¿Qué hacemos? Bueno, llevamos 30 minutos de Spearable Y ahora mismo se me quedan 30 minutos ¿Qué hacemos? Dejiste en la vida Bueno, no vamos a rellenar 30 minutos con nada Así que démo la de forest ¿Puedo bajarlo igual? ¿Qué? Sí, está bajando Eso es Todavía no hay much ¿Cómo va a ver este juego? Ya, vamos a reiniciar Ah, superfuelo El trabajo de jugo culiao Superfuelo El trabajo de jugo culiao Vamos a reiniciarlo No vamos a ver Ya Ya, perfecto Ya, vamos a reiniciar el colchado Reset Y vamos a partir de nuevo Ay, jesucristo Si, usted, nos pasaba harto Ahora que lo recuerdo Ahora que lo recuerdo Puta que nos pasaba harto Suscriptor Nos pasó todos los capítulos Diarrea mental Gracias por el nuevo sub No sé en qué cabeza De quién Dijo que No sé cómo Yo tampoco No me di cuenta De lo que estaban hablando De que este juego Iba a ser estable Más de media hora Siento que cuando grabamos Se caía cada rato Oye, saludos a los nuevos sub A Diarrea mental Don Happy Oscar Dylan C Por tres meses A Dylan Happy por siete Buenas cabros Cuidado siete meses Cagado en la risa Muchas gracias Chilians Nilekron Joel Mitchell Shonketsu El Olosoft Por seis meses Alexa Zip Por tres meses Muchas gracias Jesús 8888 8-1 Muchas gracias Allá vamos Otra vez Después Ahora no nos pongo Perdera Sí Desde cero Más de que estar salvando Más seguido Ya Yo justo le iba a decir Que guardaron ¿Cierto? Tienes que Tienes que ser más proactivo Y decir Guardemos al toque Y al tiro Después de lo peor Es que hubiéramos tenido La katana Y con eso Ya se nos hacía Terblaze Y todo Teníamos Claro ¡Claaaro! Yo quería ser parte Del grupo No más Gracias Gracias Yo quería ser parte Del grupo Doble conchetubare Yo quería el que me aceptara No más Gracias Gracias Me quería Quería ser aceptado ¡Cumpleaños! ¡Belly! Solamente quería ser aceptado En el grupo Y bueno Gracias Ya Te aceptamos Gracias Te pasaron De nada Cuando quieras Cuando quieras Que buenas personas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso extraño? La alarma La alarma Culeado Dejo de comer Recién me estoy mirando las manos Ya estoy cogiendo El cronómetro va a partir Ahora Ya Listo ¡Rumbish! Déjenme lootear Y nos vamos Puta no Me iré partido El tiro ya Pero dale Me estoy levantando Recién Ya Mi hacha ¿Estamos en el mismo La misma parte ¿O no? Puta no Voy a Voy a llevar las bebidas Y voy a guardar Lo que es comida La voy a guardar Esa hueá La voy a guardar No creo que se echen a perder Es que aún Seguir haciendo el medio Concierto de gatos Llorando Fuera de mi casa Que rica esa hueá Me calienta Esa hueá Me calienta Los gatos llorones Ya poneo Rápido Es como que están teniendo el sexo ¿Cachai? El zundada Todo el zundada Yo pienso al tiro Haremos sexo con ropa ¿Cachai? Yo pienso en un furry Y me calienta Ya ¿Dónde chucha? Estamos parados Eso es lo importante Espera la katana Al tiro Ya busquen Busquemos Vamos cabrón Vámonos Tratemos de buscar la montaña Estamos como en alto ¿Cierto? Sí Ya intenten Intenten encontrar Yo creo que para acá Tiene que ser la hueá Estamos justo arriba De la hueá Sí Aquí estamos bien ubicados De aquí para abajo Sale un poquito más Arriba el avión Por aquí para abajo Nos vamos No era aquí No sé Yo estoy tratando De buscar ese Estoy tratando de buscar Ese como Ese como Lago guleado Que hay Que estaba cerca De nuestra casa ¿Se acuerdan o no? Esa hueá estoy tratando De buscar ¿Nos separamos? ¿Por qué se fue Para otro lado? ¿Quién me sigue? El Edgar Yo sí No importa El que grite primero Aquí Vamos para allá Puta de nuevo Me queda atrás Los últimos Serán los primeros Jaime Lo mejor de todo Es que yo sí Tuve mi katana ¿Cachoy? Esto no es cierto Con grado de culpabilidad Bacán Puey De los fallidos Del speedrun Anterior Te diga Que es más acá abajo ¿No? Que no tuvo nada De speed Y tampoco Nada de run Mira aquí hay una ¿Aquí hay una entrada? ¿Aquí hay una entrada? ¿Está ahí o no? ¿O no? Pues la que está al lado Mira No era esta ¿Cierto? No me acuerdo Voy a echar una mira A ver si es que o no Salieron unos murciagas Lugo Así que puede que ser Así de acá ¿Sí? Sí Bueno Hay que repartir Llegar ¿Aquí es el que se sabe del camino? Yo me lo sé De noche ¿Este no es? ¿Este no es? ¿O sí es? No, este no es nada ¿No es cierto? Porque había una tabla ¿Te acuerdas? No Sí No, ahí hay unos hueones No Para atrás, para atrás Vámonos Este no es Me viene a pegar ¿Había una tabla en el anterior? Este no es Sí Vámonos Aquí no está la katana Está saliendo aquí Hacia la derecha Está Así que sigamos el camino Vamos Oye, vamos más rápido Vamos bien Vamos Va a seguir En murciagas En murciagas En murciagas En murciagas Por aquí tiene que ser En este camino Para acá Por aquí Para acá Vamos cabrón No sé que le podemos hacer Nunca dudé De usted Usted ha encontrado la katana Y yo fallé Pero bueno Alguien me pegó un palo Entrando en el piso Bueno, estoy seguro Te vas a culgar Sí, parece que fui yo Que te pegué Me mataron de una Porque en general Duro un rato en el piso Si los monos no te pegan Cuando estás en el piso Bueno Una chaza en la cabeza No hay por pollo ¿Viste? Me pegó una chaza Yo hubiera sobrevivido ¿Aquí o no, Edgar? Aquí es Aquí es Ya, Edgar Vamos Siento la presión en mi mente Ya, Edgar Se debe acordar del camino ¿Cierto? Aleta de chip Siento esa presión No sé qué hacer ahora Acordarte el camino Definitivamente tus labios Tienen algo magnético Debo tomarme algo energético Ya No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Fundada Fundada Menor que Sundada Ya ponde, Edgar Rampa de estas weas Para sacar alimentitos ¿Por acá? Yo me lo sé ¿Por acá, por acá, por acá, por acá? No, si era por el... ¿Era por la izquierda? Era para la izquierda, Edgar ¿En serio? ¿Este es verdito? Estaba un cagado, conchitumar Es para acá, mira Es verdad, estaba el culiao colgado Es que es conchito ahí Y ahora todo derecha Todo derecha Ya Vamos, a correr nomás Ya, dale, yo lo sigo, yo lo sigo Esquivamos los monos, esquivamos los monos Pico con los monos, ¿cierto? Es que no esquivar más, hay que correr, ¿no? Saquen a ver a Jesucristo Uy, más vivía Oye, está lleno de vivía, weón ¿Venís, bestia? Ya Eh Rompan todos los pales, weón Ya, aquí van a salir los tulones Aquí corremos Cargamos a la derecha Ya, ok Cargamos a la derecha y no voy a correr Ya, ya, ya Ahí viene Cuidado con los guates ¡Corre, bestia! ¡La concha de tu madre! ¿Me ven donde estoy? Sí ¡Bestia! El último va a morir No, no, el bestia está... No, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No era por acá Sí, se tapa acá Yo confío en mapaman ¡Quítale! No, me pegó, me pegó, me pegó Corre, corre, corre No era por acá Corre, corre, corre No era por acá No era por acá, conchetumare, weón Sí, se da pa' acá, weón A toda la derecha Después de la derecha A la izquierda Izquierda, a la derecha Y fuerte va arriba ¿No te acordáis? ¿En esta cueva, culiá? No, no le da una pa' acá, weón Chuliché, no la mató Aquí hay una entrada, mira Aquí hay una entrada Acá, esa era Pa' allá, esa Pa' acá, pa' acá, pa' acá Ah, yo voy a correr nomás Permiso Yo voy a correr nomás Agarren, agarren pichos Sus pichos y corren, weón Si llegamos al agua de la katana Lo podemos hacer No voy a morir Voy a pegar el mangaso Volteo, un mangaso Sí, aquí de nuevo a la izquierda Corran, corran nomás Corran, 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 corran Corren, corre, corre, corre No, no bajamos No, no era Concha tu madre, pero aquí como que nos devolvimos al inicio Ay, no, estamos caros Ah, nos perdimos el pico Edgar, ¿cuál era el camino? Quizá era para la derecha ¿En serio? ¿Cómo volvemos a ir a pelear? ¿En serio? No era por aquí, ¿cierto? Peleamos, weón, peleamos Porque si no... Mira, tírate por aquí Jaime, tírate por acá Ven, te devuelve Mira, 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 mira a nosotros Ven, 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 ven Ven, 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 ven Aquí vamos a estar a salvo Estamos a salvo aquí por último Me dice la llanta Weón Síganme ¿Dónde estamos, weón? Apúrenme Ven ¿Dónde estamos aquí? Puta, me morí Puta, la weá ¿Qué es esto, weón? No sé Déjame me río Opúrenme Corregíganme, weón Gracias No puedo Si yo morí, weón Bugeo todo el mapa Sí ¿Qué es esto, weón? ¿Dónde está? ¿Weón? No, si yo morí, weón Y me caí por el hoy ¿Lo viste buggeado, Nico? Sí, weón Si todos lo vemos Estamos al pico, weón Elgar no era, aquí no estaba la katana Efectivamente, aquí no estaba la katana Como que por aquí no era nada la katana Final oculta Pero bueno, si fuimos por el camino a la izquierda Porque el Elgar se fue el camino a la derecha ¿Te acordáis, Nico? Que después llegaste a una hueá de agua Y no encontramos nada Era para la izquierda El problema es que parece que cuando nos tiramos a la izquierda Después había una cúpula ahí Donde estaba la esta Y ahí parece que había que doblar de nuevo a la derecha Y ese fue el doble que se me olvidó ¿Qué hacemos? ¿Vamos a intentarlo? ¿Hacerlo otra vez? Vamos a intentarlo, tío El Pug me quedan 20 minutos ¿Listo? ¿Vamos? ¿Puedo devolvernos? Pero mira esta hueá, chivo No tengo que curarme, no tengo vida Toma, toma, toma Ah, no te puedo dar nada en este juego, culiao ¿Puedo meterme acá, mira? ¿Por qué no te...? ¿No te puedes tomar el... ¿No te puedes tomar unas pastillas? No tengo ¿Tenía alcohol? ¿El bus? Levántame, Nico, me caí, bueno Tómate el bus ¿El bus? ¿Dónde te caíste? No, si yo tengo nada, no agarré nada Tengo una pierna ¿Dónde te caíste? ¿Dónde te caíste? Ahí está Gracias, Nico Y así con lo de speedrun ¿La jugamos igual? Vamos, en total, ¿qué vamos a hacer aquí? que no se donde esta mora seguimos bajando pero aqui esta la cueva o no? o me tiré por otro lado donde estan? no se donde estan aqui esta la entrada de la cueva de vuelta bueno me caí de abajo el mapa conchetumar jajajaja perda me estoy cagando para abajo ven 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 porque no se tira del trailer bozo? que psicodélico no porque voy a perder el hacha ya si wey que hacha? intentémoslo nosotros nadie nos va a seguir nadie nos va a seguir no se donde viene ahora wey y aqui de nuevo aqui me andais mostrandolos bien chuchito y aqui de nuevo donde estan estas carpas culia wey pero es para otro lado por nico porque aqui esta cerrado con dinamita si oh este weon donde esta aqui? donde salto? salto y se metio a la piedra aqui wea no se ahi esta el lugar papi donde esta el pack quiero saber donde esta el pack manso temazo by los goblins buena cauros los si 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 le vamos a ir a la derecha en esa dice si si cuando llegamos a la primera cúpula ahí está la de... cuidado cuidado que viene el de las manitas ahí me lo saco conchetumarii era por donde estáis para allá donde estáis llego si 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 para allá era porque aquí me encontraron los coros y seguro que para acá y para allá era a no este principio estamos devolviendo al principio llegando al principio si a pero ya vamos al otro lado cierto mira que hay otro camino no lo había visto quiero ver cuál es el límite esta huevo no no es que es que sigo bajando y el mapa ya ni lo veo ya antes veía todo te amo mi gordo ceboso rapero marihuanero la parte no me suena aquí era bueno más o menos esta parte esta parte no me suena no tampoco no vimos esto aquí salimos salimos en vez de que esto por donde se dijo bajando por el inicio la bueno me digo por otro lado de donde salimos por bestia una vez a mí no le iba a decir bueno pero bueno pues asegúe un bicáculo exacto se tardan doble en buscar la catana y 6 en la tarjeta en todo caso se podrán volar con una dinamita a nada que no tiene que salir en la hueá de dinamita no puedo salir Nico Nico no puedo salir me está hablando con la cu que es lindo a ver donde está ahí como no hay a poder salir a la evo no puedo salir buen no me deja buen pero primero tenis que pararte el elgar ya llegó aléjate un poco así hasta que te aparezca en la hueá para entrar perdí a otro compañero por la chucha me he quedado solo me he quedado solo no veo su nombre no no puedo no puedo aprieto la evo aprieto la conche de tu madre no vete y si te pegáis un suicidio te venís con el elgar ahhh conche tu madre oye si he jugado otra cosa estamos cagados y este espíritu un culeado fue un fracaso oye es una mala idea yo pensé que de verdad podíamos hacerla nos pediste mucho que bueno alerta de chir un chir nuevo de francés mil saludos amigos del god acá celebrando mi cumpleaños viéndolos el mejor regalito les amo menor que tres menor que tres menor que tres menor que veinticuatro mil quinientos raya cero tres ya me fue la conche de tu madre no me fue la conche de tu madre reset reset gente en el chat o no reset hago un reset a ver que la gente diga reset o no no vamos a jugar el lol no ya ven a buscarme nico conche de tu madre donde te caís donde estas? por que tengo que ir a buscarte? donde estas? no me volví bien si reset 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 por aqui me tiré y aqui esta la entrada de la cueva hagamos reset hasta que el avion salga al lado de la katana si bueno sabes que? tengo una mejor manera de encontrar la katana como la hicimos en el capitulo y lo estamos haciendo asi aca como? por que estamos entrando por la cueva que es la parte la entrada que estamos usando ahora de la cueva es la que esta mas lejos de la katana hay otra entrada por el otro lado de la montaña SIGO CAYENDO! por el otro lado de la montaña la katana esta al lado asi este weon esta balanceando esta al lado sigo cayendo vuelve por el otro lado aqui venga 14 minutos pa el pujo asi que tranquilo que viene el pujo hagamos un reset no lo dejen me caer ya hagamos venga ahora el ultimo reset un reset cierto ya me sali ya reset ya vamos a hacer un reset de Forger realized mira perdimos media hora la anterior y 17 horas Loco, somos los mejores speedrunners del mundo Yo jamás esperé encontrar esta beta que tengo Oculta de speedrunner Que bacano El puto no responde El último reset Tranquilo Todo va a estar bien Todo o nada Todo o nada Hagamos eso, vamos a buscar la katana por el otro lado de la cueva mejor Bueno, ¿Estás comiendo? Sí Sí Sí, sé Ya iré No, 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 sí, confíenme de verdad Confíenme No, pero de verdad, por ríete hermano Ya Pues confíenme en ti no porque me caí bien no más, weón No, confíenme, confíenme, tranquilo No, si fuera 8, weón, no, te confíenme, pero como me caí bien no confíenme Por eso va a confíenme, aquí tenemos el espirrón de la puta vida, weón Cumple Cumple No Oye, cántale, canta cumpleaños, una vez más Cumple Cumple Me caí, weón Se cayó, le he dejado el weón Puta el weón Ajá, pero weón sí me caí Te veo el Jaime ahora ¿Hm? Ah, no Hola Puta, no quería saltarse el video Hecho de menos las comidas de avión que me gustaban las comidas de avión Oh, las de avián que son las mejores, weón Sí, vamos dando unos pollitos, casi un Chapsui de pollito con verdurita, weón Oh, si ¿De ahí lo puedo pasar? Bueno, no, fue muy buena No No Sí, sí, sí Este parámbra de hecho es totalmente Suena el chronómetro apenas yo me levanto en el juego, ya tranquilo La tercera es la vencida, weón, tranquilos gente en el chat, confíen en nosotros, weón Weón, la vamos a hacer, tranquila y yo, weón El hueso paso cagando al lado Hay un mexicano pasando encima De mi hijo Hay un mexicano y un negro Cruzado encima ¿Por qué no lo salvaron? Lo vieron pasar Hijo de perra Mira me están empujando a mi ahora Me van a bulliar abajo del avión Ya se viene El speedrun Es Don Paco Don Paco el mexicano Don Paco Don Paco el mexicano Igual me voy a comer una de estas comiditas Porque hace más hambre que la chucha En el baño hay algo más Ya listo El hacha Mira donde salimos Pero perfecto No te creo ni una Bueno esto es perfecto Perfecto Ya miren Busquen una cueva En el sector Al que yo los voy a llevar ahora ¿Ya? En la manita de fuego Vamos vamos Síganme 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 Venga 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 Bueno esto es perfecto Esto es perfecto Esto es perfecto ¿Qué hay acá? Aquí está la La wea Deja ver el mapa Conchetumare Fui yo Fui yo Calmado Calmado No ha ganado No ha ganado No ha ganado No ha ganado Yo moví Yo moví No se desesperen Ya listo Vamos A ver Ya conchetumare Y ahí está el estanque Por aquí tiene que estar Busquen Busquen Por este sector Donde está el Edgar Donde estoy yo ¿Estás seguro de eso? Sí 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 Aquí Aquí está Listo Bueno Esto es perfecto Tuvimos el mejor RNG del juego ¿Qué hay acá? Foro Síganme Le pitoniza Yo lo dije Síganme Síganme El mejor RNG Que podíamos tener RNG God Por favor RNG RNG Jesus ¿Cómo era RNG Jesus? Es la media cuerda Sí ¿La que cuerda? Esta es la mejor Que podíamos haber sacado Agárrame la que cuerda La que cuerda No Ya se puso Ordinario Jaime Esta es la mejor RNG Jesus Era la que cuerda La que cuerda Ay ya Ordinario Ya Luten aquí No dejas que baje Jaime Allá abajo Luten aquí Luten aquí Luten aquí Ya Los dibujos Todas las weas Ya busquen Por aquí bajamos Así que Ya miren Hay un camino Que tiene unos palitos Ese es ¿Hay algún camino? ¿Hay que subir en esta cuerda? Vamos entonces Hay que subir Si no hay otra opción Hay que subir Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es No acuerdo Venga Acá es Acá es Venga Venga cabrón Lo hicimos No es para acá Para este lado Acá es No no es para acá No es para acá Por aquí abajo Venga Venga sigo No no sé Aquí para acá Acá hay Acá hay Acá hay Acá hay Acá hay Ay que somos dioses Acá es conchetumare Weón Aquí es Aquí es Conchetumare Aquí Aquí sí Ya Ya conchetumare Weón Vamos Weón Ya aquí Estamos listos La katana Con ustedes Señores La katana En cuántos minutos En cuántos minutos A ver Tres minutos Weón Tres minutos Agarra los billetes Háganse Esa gente En el chat No tenían fe De perra Weón ¿Qué estaba planeada Atrás Weón Si Oye Acuérdense La linterna Está acá También ¿Qué? La linterna Está acá También Ahora tenemos Que salir De esta cueva Y irnos al tiro Si aquí no nos conviene Pelar No hay nada más Aparte la linterna No vale la pena No vale la pena La linterna Pero Weón ¿Qué? Está ahí mismo ¿Dónde? Aquí mismo Vamos ¿Dónde? Aquí Weón Aquí Weón ¿Dónde? Allá Vamos Acá Weón Edgar Si nos encontramos Con un bicho Y nos mata Weón Hasta aquí Oh Estaba acá Weón Oh Ya vámonos De acá Looté en todo Looté en todo Looté en todo ¿Por qué te gastes? Que me confundí Vamos a salir Si vámonos De la cueva Nos vamos A la otra Weón Vamos Vamos a encontrar El respirador Y de ahí La tarjeta Porque para encontrar La tarjeta Necesitamos El respirador Ok Te veo futuro A este Spearroom Vamos Vamos Ahora sí Weón ¿Por qué Chantas Culeados Weón ¿Qué tiene Chantas Culeados ¿Por qué Chantas Weón Lo sumo mal Lo sumo más penca Weón Lo sumo bien Lo sumo más chantas Weón ¿Qué son? ¿Qué weas? ¿Son chaqueteros Estos weones? No No miren hacia la izquierda Weón No miren hacia la izquierda Por aquí no Hay que salir Por aquí Para arriba Aquí ¿Por dónde ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es la cuerda? ¿Por dónde es la cuerda? No Pues allá no es Que le gusta hacer parkour Perdón ¿Hay que decir Encontra La Aquí Acá 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 Cabro Acá 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 Vamos 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 ¿Por qué chantan weón? Tenemos el mejor RNG del mundo El RNG Es la Es lo que Bueno Aquí le van a ir explicando Si son terribles weones Gente culia Respawn algo ¿no? No Significa Random Number Generator El Ese Ese es el algoritmo Que Que genera El azar En los juegos ¿Cachai? Alerta de cheer Mira tú ¿Qué sabes mucho Nicolás? Salva el juego Nico Salvemos el juego Tienes razón Salvemos el juego Debe ser Pod dog show Salvemos 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 Hagamos save De una Primero save Le voy a ir alumbrando el hoyo al Jaime Guarda mierda O primero escalemos ¡Me va a caer! No Escalemos primero Para yo caer arriba Y se le va a cerrar el juego Mira No, no, no Esto Suele pasar Varias veces pasó eso Aquí mismo pasó Suele pasar Salir de las cuevas Y se cuelga Pero no No nos va a pasar Tengamos fe No nos va a pasar 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 Si se pega Y nos caemos Me pegue Me estira weón ¿Por qué no alcanzabas a salir? Eh, 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 eh Ya, quédate una Quédate una weá Y nos guardamos el tiro La más chiquitita ¿Tengo hoja o no? No tengo ni un palo weón Igual tenemos que ir al bosque Vamos al bosque Hacemos una en el bosque Vamos No weón Tienen palo Ya aquí, aquí, aquí Falta palo weón Falta palo Falta Falta palo Falta palo Falta palo Falta palo Tengo una tira Tira, tira, tira Aquí no hay ni un palo Una piedra Hay weónes para acá No weónes, corran Vámonos mejor No weón Pero busca un palo Busca un palo Ya, vámonos Vamos a meternos para allá Para los árboles ¿Qué hacemos la weón ya? ¡Va a caer weón! ¿Aca hay una tienda? No soy pájaro de mala weón Mira ahí donde está ¡Va a caer weón! No, donde está el avión Vamos a donde está el avión Guardamos en el avión Más fácil, ¿no? ¿Se puede? Sí, o sea, acerca al avión Y hacemos la weón ya Pero aquí estamos ¡Aquí palo weón! ¿Cuántos tenéis? Son 14 ¿Qué picas más? ¿Motemos en la weón de...? Estas weas que hacen Estos culeos Estas pichuras que paran Sí, rompen todo Rompan todo Ya Ya estamos bien ¿Cachan que tenemos la katana? Ya primera parte Del juego superamos Ya estamos al otro lado Ya agarra un palo Aquí hay otro palo Hay otro palo Otro palo ¡Alento de chill! Otro palo Me lo quiero comer pan con queso Salva el juego culiao Vamos a salvar el juego ahora ya 0, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 0, 0 Crea tu una casita hermano Pero creela ¿Por qué se... Al lado del avión, al lado del avión, weón Es que estoy farmeando palo, weón El que esté al lado En cualquier lado, en cualquier lado Ponle en cualquier lado Dale, no, rápido, weón Vete que me gusta esta vista ¡Ya, weón! ¿Todo farmear un palo? Yo farmeo harto palo Y yo también tengo dos No tengo diez Ya estamos listos Vamos a guardar al toque ¿Ya? Ahí está Ya, weón De cabeza a guardar Guardar en el primer slot Guardé Ya, listo Vamos La siguiente cueva ¡Cállate, weón! ¡Pues jugo culiao, weón! ¿Está todo guardado? ¡Concha tu madre! Uy, que me asusté, weón Ya, espérense Se va a colgar esto Porque me voy a ir a Windows Tengo que ir a encontrar El respirador Ya, el Rebrider Aguanten No se va a caer No se va a caer No piensen No piensen No piensen Negativo Ya Cueva 5 Cueva 5 Vamos a encontrar la cueva 5 La cueva 5 Se encuentra en La primera entrada Ya, vamos a ir a alguna Entra más cercana A donde estamos Estoy usando cheat ¡Ya! ¿Qué tiene, weón? Location Rebride Southern Southern Hacia el sur Hacia el sur O sea, esta Ya, cabrón Vamos Ya, caché ¿Dónde? Se cayó Se cayó Se cayó No, no, no No No, weón Aló, aló Aló, aló Se cayó Aló, se cayó Ya, vamos Tenemos que ir hacia donde está nuestra casa En dirección Eh, donde estaba el ¿Se acuerda donde estaba el ancla? No ¿Dónde estaba el árbol solitario? A esa misma altura El mismo paralelo ¿Cachai? Ahí, vamos El árbol solitario El árbol solitario El árbol solitario, weón Vamos, sigue Tengo que llegar hacia donde estaba ahí Esa weá Y de ahí para dentro es ¿Por qué picaste para allá? Si no es para allá No sé, ¿para dónde es? ¿Estoy siguiendo la weá? ¿Para el otro lado? No, pues si para el otro lado no es Pues Jaime, no ¿Estás para acá? Creo No sé Aquí hay un árbol solitario gigante Edgar, el árbol solitario Donde están los pedazos de la arma, weón Pero este también está solito, es grande Este es discriminador, Nico, weón ¿Cuándo estamos yendo? ¿Para qué no era, weón? ¿Por qué me dejaron venir para acá? Si aquí para acá no es ¡Sigue, queda para el otro lado, weón! Aquí está el hoyo, weón Es para allá Ya, de aquí, ¿cómo nos guiamos a la casa? Es en dirección a la casa A la antigua, así No, acuérdame Allá ¿Por qué me empujaste? No te empujé, weón Sigue Tú vas a tener que cruzar todo el cerro O sea, todo el bosque Ya vamos ¡Ya, de hecho, fíjame! A ver, a la gente en el chat ¿Ustedes creen de verdad Que una persona que hace speedrun No se dio 1830 guías antes? ¿Por qué nos dicen tramposos, weón? Obvio, vos tenís que informarte del juego, weón? Los weones no han visto nunca en speedrun No, weón, son como iletrados en los speedruns Yo qué vergüenza, mira, vayan a... Es más, los culiados hacen trucos Para pasar la weá más rápido, weón Buscan glitches Buscan glitches del juego Para hacerlo más rápido Vayan a Twitch Y van a ver que hay una weá, un canal gringo Que es de beneficencia Y que hacen puro speedruns Vean cómo lo hacen, weón Qué enfermo, weón Weones, son enfermos Pero enfermos así del mar Enfermo, enfermo Weones, terrible vicio Toma weá, toma weá Se va a caer, se va a caer, cabrón Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer O no Ah, no, está muy lejos Espérate, era otro mapa A ver A ver Ya, estaba el hoyo Estaba comenzando a enguatar Estaba el hoyo Déjame, dale, dale, dale Ya, ya, ya Yo te estoy guiando ¿Querías seguir tú? Hacia la casa, vamos hacia la casa Sí, en esa dirección No, espérate Ya Si Jaime me lo lleve hacia allá Puede que la pillemos Si, están todos los estanques aquí Hija, me lo está llevando súper bien Súper derechito, weón Oye, ¿por qué estáis hablando? Ya, wey, ¿qué te estoy diciendo que estáis hablando contigo? En mi teo tiene más planta este, weón Sí ¿Para que sea más difícil encontrar la cueva, weón? Nos robaron la casa, weón ¿Es aquí? Sí ¿Es acá? A ver, quiero ir No, es para allá ¿Está el barco? Ya, a mí no me importa esta, weón Están los containers acá Ya Los containers Ah, estamos cerca Ya, ya, ya A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, entonces Uy, que son bacanes, cabrón, weón De verdad que son bacanes Son bacanes, pero bacanes Sí, son bacanes Años jugando esta, weón ¿Cómo no me voy a acordar? Desde el 2012 Que llevan jugando este juego culiado, weón Jamás no aprendimos el mapa Ni en el GTA Yo todavía ni me aprendo el mapa del GTA Como 20 años jugando el juego culiado Oye, el bestia está como ensimismado Está como... Tengo frío, concha de tu madre, weón Oye, si hace más frío que la chucha, weón ¿Qué haría yo? Ahora yo por un cafecito, weón Pero no, estoy aquí haciendo una fría de culiado de mierda Yo en este momento asumí que no tenía pies Porque ya ni lo siento los culiados Así que... Como que... Un silla rueda ya Lo asumí ya No es lo mismo Miren, ya Tenemos una señal Cerca de este árbol Hay una cueva ¿Ya? Esa no es Es la que sigue, que está al lado ¡No le peguí! ¿Por qué le peguí? ¡No le peguí! ¡Vestia! ¡Vestia! Van a venir todos los zombies, weón ¡Ay, qué weón! ¿Por qué hiciste eso? ¡Por le pegar se ponen más brígidos! O sea, van a salir los morados, azules, amarillos Los super saiyajins, weón ¡Chucha! Porque no le peguí ¡Ya! ¡Tení que haberlo deducido! Ya, esta no es Es una que está cercana Ya, en esa dirección, mírenme Espérate, ahí está la playa El árbol, para allá Acá Parecido a esto, pero Por acá También es un hoyo Es un hoyo ¿Me disculpan? Sí, ya Es el momento Como el que nos da rabia Pero ahí decimos No, ¿cómo vamos a tratar el bestia? Es que te queremos tanto Que te perdonamos todo, ¿cachai? Pero esa dice En esa dirección está a la casa Te puedo violar y me voy a perdonar Es como en este cerrito por aquí está la wea ¿Por qué pasa allá por tu mente el violarme? Es que es como lo máximo que se me ocurre Si me perdonáis todo Y si te violo y me perdonáis Yo voy a sentirme querido O sea, si me violáis no te vas a perdonar A violar de vuelta Y ahí me perdonáis Ahí te perdono Ya cabros, busquen Es por aquí la wea Ahí está la Ahí está la ancla Sí, tiene que ser de aquí para dentro del bosque Busquen Ay, este pastero Conche, tú Viste, viste Mira, estos salen aquí arriba Si tú le pegáis al árbol Van a empezar a salir los azules Cabros, busquen Busquen, busquen Aquí encontré el estanque El estanque Ah, no, estáis muy para allá No, estáis demasiado para allá Es por aquí Aquí Oh, no Se parece El bestia una vez También la estaba buscando y la encontró Es acá, mira ¿O no? Esta es, parece Parecen Aquí, aquí Esta es ¿Por qué? Porque esta es la única que hay cerca No hay más Bestia, la encontraste de nuevo Weón Oye, bacán este conchito No hay nada No hay seis ¿Dónde queráis? ¿Dónde, eh, weón? Sigue los nombres Se acaban las pilas, weón Sigue los nombres, aquí abajo ¿Nos veis? Abajo tú y yo estamos, justo abajo No, para el otro lado Edgar, no hay pasad Es una pasadita Es por el lado Por ahí no, Edgar Devuélvete Eso Devuélvete, devuélvete Devuélvete, ma, ma Es una pasadita, no es un hoyo Ma, 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 ma Ahí Qué bueno el Edgar, weón Ahí se me va a colgar, conche de tu mare, weón Guardemos, 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 ¿en serio? ¿Cómo guardas? Dejas salir, dejas, guardamos, guardamos Echadme a cuerda, weón Guarda, 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 guarda Espera, deja calentarme la mano Me estoy tocando los cocos Vale, tú Ah, soy sincero, no soy ordinario, weón Estoy ordinario Estoy ordinario Ya, guardé, guardé Ya, guardao, guardao, guardao Guardao, guardao Guardé, guardé Ven a guardar, ven a guardar Guarda, 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 weón Guarda Saquen palito, saquen palito, palito, palito Ya, vamos, guardao Nada de veras, palito Ya, vamos, guardo No sé cuánto llamamos de Spearroom, no he visto Ah, conche de tu madre, weón Ah, conche de tu madre, weón Ay, weón, ya, pero ya guardé No, pero ya guardé, ya guardé, ya guardé Ya guardé, ya vamos Vamos, vamos, conche madre, vamos Ahora el respirador, no sé No sé dónde chucha estará Pero hay que ir bajando nomás Hasta que lo encontremos, ¿ya? Ya En la guía no especifica Y aquí mismo está la tarjeta, ¿no? No, 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 la tarjeta Ay, no sé, no, no, está en otra cueva Pero agarramos el respirador Y con el respirador podemos sacar la tarjeta, así que bien ¿No me peguí, weón? Perdóname Mira, pañitos Mira, unos cayer Ya, pero abuelo Es que a catanaso es otra cosa, weón Es otra cosa, eh A cat... Uh, como me pegó ese weón, fíjate A catanaso es diferente, le weón ¿Por qué no le sacamos unas piernas para cocinarlas después? Yo la tengo Sáquenle dos, no más esto, weón Sáquenle unas puentes a ustedes Vamos a volver a la manito No, 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 no Weón, tiene linterna, ¿por qué no la ocupan? Es que les pilas, pú Acabas las puentes Yo ocupo otra weá porque no tengo pila Pero si tiene cargadita No, pero la primera tirada, pú No, si después abriendo weá Se salen baterías Mira, aquí están los Jesus, o no Mira, si se acuerdan de esto, ¿cierto? Si Si se acuerdan de esto, es por acá Acá está... hay una foto Es por aquí Alerta de Schirr Mira, aquí hay unos caballeros Pero estos les peleamos Un saludo para el zombi Culeado Fleto Y al suelo bueno Baldi Saludos para ellos Un besito, gracias por tu Schirr, hermano No me han salido, pila Mira la foto Hay que sacarle las pedazos de pierna para las carnes Y después nos comemos unos asados Ya, vale Sigo buscando Busquen agua primero Porque creo que está cerca del agua, ¿se acuerdan? No hay que bajar No me acuerdo, ¿te acordáis tú? Igual lo hicimos hace poquito Ya bajémonos Ya bajémonos Está al lado de un pozo con agua Está al lado de un pozo con agua, ¿se acuerdan? Es el único que recuerdo yo de la hueá Nada más Ya, después de esto Nos vamos a ir a buscar Lo que esté más cerca Creo que... La Cape Car Creo que es lo más cercano Y ahí estamos listos, ¿no? Sí No, y de ahí falta la climbing El hacha para escalar Ah, verdad Y estamos Y estamos listos No, nos queda mucho, weón La tercera era la vencida, ¿viste? Y después de eso la hicimos Hay que bajar, ¿no? Sí Aquí hay agua Aquí tiene que ser Está aquí a la izquierda Aquí está, listo ¡Qué dioses! Sí, aquí está Tenemos el respirador Y los... bueno, ya Nos vamos de aquí mismo El mismo camino de vuelta Y vamos a buscar La llave Ya, vamos ¿Pero dónde está la hueá? Acá ven Bueno, estamos... Vamos a hacer el record mundial de speedrun De esta hueá, vamos Gol record ¡Guarden, guarden! ¡Gochetumare! Salimos y guardamos La hueá está afuera, vamos Encontré otro Jesus Quiso meter el pico el Jesus, weón Es que este es más metalero que el otro ¿Es más metalero? Es más metalero que el otro Gente, vamos la raja, weón Vamos, de verdad Vamos bien No llevamos ni una hora El récord es 17 minutos, weón ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos? A ver, pero ¿con cuánto glitch? ¿El récord con cuánto glitch? No, no, vienen con weón Nosotros sí glitch 100% real De hecho encontramos un glitch Y lo reseteamos, cacha Los weónes... sinceros, po, weón ¿Pero cuánto llevamos? No sé, a este digo al tiro Apenas salgamos para guardar Es que se me cuelga Y no quiero, como que no quiero que se me cuelgue, cacha Cuando guardemos los... No quiere la que cuelga No quiero que se me cuelgue la cuelga Tengo el chizo en la mano, weón Chucha, eh, que no te vamos a ir a glitchar ahora, weón Tengo el chizo en la mano Cualquier porcentage sin glitch De verdad ¿Era acá? ¿Salimos por acá? Sí, salimos por acá Sí Salimos por aquí En esa nos deja más cerca a donde vamos ¿Veinte minutos ya? ¿Veinte? Buena Oye, poco, weón Tenemos los dos itens muy esenciales Ah, mira, dice que individual hay 1.17 En competitivo aún no hay Vamos a hacer récord mundial con Chito Mario Vamos Como... ¿No hay? Ah, que somos tíos Si lo hacemos, deberíamos hacer el récord mundial, pues, weón Da igual el tiempo que hagamos, ja, ja Tres horas, ja, ja, ja Récord mundial, no hay nadie que lo haya hecho, pues, weón Uy, es verdad Guarda, guarda, guarda ¿Dónde guardamos? Nooo Salimos por la otra parte Ya, ponte la casa al tiro para guardar Ponte el tiro, Edgar Al tiro, ponte la ponte Le ponte el 4 al toque la casa Lista, lista, lista Puerta, puerta, puerta De cabeza a la guarda ¿Dormimos? Ya, sí, también Sí Total, esta hueá se rompe Te mando, mando, mando Se rompe Sí, se rompe Sí, vamos, estaba acostado Ya guardamos, así que de igual Dale No puedo dormir Sí Pero acércate, pues, hombre ¿Por qué no? ¿Tenís tuto? Ve que estoy acercando a una casa de ramas con fuego ¿Tenís tuto? Ahí está Bueno, bueno, bueno Se rompe esto, ¿no? Sí, se rompió No, la hueá penita Vamos a otro Ya, miren Ahora, eh Jaime, tenemos que ir Tú que te ubicáis más Eh, tenemos que ir cerca del hoyo Gigante Para allá tenemos que ir ahora ¿Guardamos o guardamos allá? Porque ya tengo guardado Ya tengo guardado en todo caso No importa El hoyo, cerca del hoyo ¿Dónde estamos parados? Mira ahí está el árbol Estamos súper cerca ¿Dónde estábamos antes? Vamos para allá Para acá Es para acá Para acá Para acá Vamos, vamos Ya vamos a buscar la tarjeta La tarjeta clave La CapeCard Para poder entrar al laboratorio que está abajo Y ahí ya fuerte y derecho y fácil Lo hacemos corto Hay que matar al jefe y todo Pero no creo que muramos ¿Igual era abrigio? Era abrigio el cober, sí Teníamos harta armadura Así por eso la hicimos Yo le pegué un par de guates nomás Los cabros estaban tapados Hoy hay una Una weas para botear Chocolatito Chocolatito siempre es bueno Voy a pegarme una comida de chocolate Gente, si hacemos esto Lo terminamos Vamos a hacer el récord mundial Del The Forest Speedrun Any percentage, no glitch Me hay unos pasteros acá Récord mundial ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo haya hecho antes Somos los primeros A ver, este le ocurrió Tipo De hecho ya con eso Somos el primer récord mundial Listo Alerta de cheer Estamos bien por acá, cierto? Sí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nicolás ¿Qué quieres? Ok Ok, bro ¿Ago la de la wea? ¿Ago la wea? Sí, habla, habla, habla Así, eh, puta que se me... ¿Cómo lo hago? Pa' ver... Pa' ver dónde es la wea Ah, lo voy a ver desde el celular No traigan pedazos de carne No traigan pedazos de carne acá Te pise la fogata, buen, disculpe No nos chaqueteen el récord mundial, por favor No se van a hacer De verdad, estamos haciendo lo mejor que podemos Mi mamá me dijo que era lindo e inteligente ¿Pueden dejar de weaar? Y que hacemos bien todas las cosas, ya No nos molesten Entonces yo le dije Mamá quiero ser speedrunner Y me dijo Hijo, usted puede hacer todo lo que quiera Que Dios lo bendiga Así que yo le hago caso a mi mami ¿Estamos? Me estoy quemando, concha de tu madre ¿Quién se quemó? Espérate Ya, entonces tenemos que ir a la cueva Ya estoy listo Deja de buscar la cueva Chucha wea Uy, aquí está Denme 5 segundos para irme a Windows Se van a caer, ah Ya guardamos, así que no importa Mira, hay un récord en 21 minutos Pero es piso En modo pacífico Ah, no, es ordinaria Esa wea son ordinaria Esta wea es tan hardcore, por favor Bueno Nos toca, animo, animo Nos toca, animo, animo Estamos hablando de... Tu guardias a 3, vamos Si, vamos a estar Ya, aquí está la cake card La cueva 6 Que se encuentra exactamente La cueva 6 La entrada 1, yo creo Ya, estamos, sí Es cerca del hoyo Estamos bien... Estamos bien en la dirección Locación de la cake card No sale Creo que está al final Ah, no, lo encontramos en una... Ah, no, lo encontramos en una... 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 La... 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 Ya... Esta es la cueva 6, también Ah... Ya... Ya mira, acabo de googlear Que la manera más fácil de entrar Y conseguir la cake card Es por donde están los containers Por ahí hay una cueva Ah, pero estamos cerca Estaremos muy lejos Estaremos muy lejos Los containers están pa' acá Si Si, es que esa cueva tiene... Tiene 3 entras Tiene una cerca del hoyo Del Jaime Y la otra está en los containers Y en los containers la que está más cerca Así que vamos Está, vámonos pa' acá, no hay acá Pa' acá Vamos, hay que... No creo que estemos tan lejos tampoco No me quemé aquí ese agua No me quemé los deditos Po' No me quemé las patitas Ah, ya ¿No me siguieron? Si Si, pues sí, vámonos ¿Quién se va quemando? No, caminó ¿Y el Nico? ¿Aquí vengo? ¿O no me veo? ¿En serio? A poco le veo el nombre Pero no me viene el nombre nomás El nombre Me veía acá Ah, que estaba agachado puede ser por eso Ya vamo' Ahí te veo Si, eso es Vamo' bien, gente Vamo' en el Terrible Spear Recoja palitos Recoja palitos Lo necesario Ah, si los palitos Si pueden recoger todos los palitos Que encuentren en la Y Y aquí en el bosque Vamo' ir apretándola ahí Vamo' ir looteando Todo lo que haya mirado Una piedra Una weá Otra weá Ya hay que bordearlo nomás Alerta de chill Si, es pa' allá Llegamos Llegamos a la posición original Cabros termina en la weá Luego que mañana tengo examen Y quiero estudiar menor que 3 Pero vaya a estudiar ¿Quién lo obliga a no estudiar? Uy, la gente que pesada Nosotros vamos a hacer el speedrun Y lo estamos haciendo bien de momento Hemos tenido súper buena Buenos resultados en este speedrun Este es el tercero que hacemos Porque es que si nos creche es lo más seguro Apenas lleguemos al centro de la cueva Que guardamos otra vez Y al salir guardamos otra vez Y al salir guardamos otra vez Deberíamos llegar a un estanque En cualquier momento Si viene un estanque es que estamos en la dirección correcta Pero si vamos pa' allá Vamo' a llegar A ver un estanque aquí Si No, este no es un estanque No Sigan nomás Sigan nomás Hay que llegar a donde están los containers Y por ahí no nos ubicamos Está esquil ahí Es difícil ubicarse en un bosque Wonsu Todas las weas iguales Ahí es o no? Está el container acá? Por acá hay No, es el lago Es el lago Hay un lago acá A la izquierda? Si, pasando esta wea Si, pasando esto De hecho aquí hay una entrada Pero esta no es la que nos sirve Por aquí hay una entrada a la misma wea que nos sirve Pero esta no es Alerta de chi Esta que está más cerca está al otro lado Un chi, a ver que dice Apuren la wea Estoy que me masturbo Dolla Ya, en esta montaña Hola Tu Todo le fueis diac Mal Puta la Le pusieron mala nota Le pusieron mala nota Le pusieron 3 nuees profe Cullia tune Pod luminosa Que el cerrado con cuatro Venga paca cabros Paca Ahora me voy a examen mañana Tiene examen mañana idices alerta de chi Dios day Yo estoy de lo mejor Estudiando para mi examen Mientras los escucho cabros Menor que tres, sus videos son Mi compañía constante en mis noches De estudio desde hace cinco años Menor que tres No hay récord mundial de speedrun en grupo Y menos la dificultad que estamos jugando Nosotros ¿Es fácil? Normal En esta montaña Mírame Jaime En esta montaña por aquí Ah, le encontraste al tiro Aquí es Guardemos Guarda hueón Guarda hueón Revuélvete Revuélvete Yo lo hago Le encontraste al tiro Pa dentro ¿Quién la rompió? ¿Quién la armó? ¿Qué hueá? La ponla no Viste, llegaste y la rompiste No da rompiste De cabeza a la construcción Ya vamos Ahí Vamos a salvar acá ¿Salvado todo? Listo, ya vamos Sí Y aquí deberíamos encontrar en un cuerpo Está en el piso Apenas lo pillemos Nos vamos cagando acá ¿Ok? ¿Por qué es muy peligroso? Es peligroso hueón Está lleno de hueones Con manitos Y nos podemos encontrar algunos Así que Lo más seguro es que Apenas encontremos la hueá Nos vamos Pero arrancamos de una Nada de hueá aquí Mira aquí es palito Espérate que me puedo tomar Para no perder nada Ya, ahí está Pendi una fogata, cuidado Va avanzando ¿Dónde suya esto? Busquen, si encuentran un cuerpo Busquenlo ¿Para dónde era? Tiene una Sigan para abajo Hay una fogata El Edgar prendió una fogata Tengan cuidado No, no veo ¿Dónde era hueón? ¿Para abajo? ¿Se nos perdió? Nada, para abajo No, este es el bestia hueón Está el tiro hueón Ya, cuidado Con cuidado Con cuidado No hay una baja No sé Para dónde Es que el internet no dice Seguimos por acá No más Seguimos por arriba Primero No, estas luces Son de los bichos Yo veo unas luces del agua Las guías se bloquean A través de las texturas ¿Vamos todos? Mira, ¿te acordáis de esto? Alerta de cheer No lo arreglaron nunca De Fanta Goblin de mi corazón Feliz cumpleaños A pesar de todo Sigues siendo el mismo LoLen de siempre Bienvenido a Juegos Mentales ¿Se viene el funeral De nuestro querido Goblin? ¿De qué está hablando? ¿Plantoide Julián? ¿Qué dijo? ¿Qué te ofreció? Yo ya no sé ¿De qué cosa está hablando esta mujer? Mientras se vuelven muy rápido Creo que murió Cuidado con pegarse esos lazos, cabro Ya Ya, en un cuerpo En un cuerpo Busquen en un cuerpo Si no es aquí Tal vez nos fuimos por otra Es que sabéis que nos explican bien En internet Miren, ¿qué es uno aquí? Lo googleo rápidamente El googleo siempre salva, cabrón El speedrun de 29 minutos ¿Cuál es la manía de destruirnos? ¿Para qué no rompen así el corazón? Ah, pero el tipo lo jugó solo Solo, estaba hablando de grupo De grupo no hay De grupo Entonces el grupo lo tienes que hacer En 10 minutos ¡Cállate, Doc! ¡Cállate, Doc! ¡No es más difícil de grupo! Ah ¿No echáis a lajo, Doc? De cuatro personas Que saben jugar Deberían separarse No, wey No, no, no Un hueón que vaya por la Por la Por la cake car Es que ¿por qué no hacía esto? Y dos por la katana Y después se juntan Y van todos al Al snapchat A todo esto intentaron hacer Aptar Sí Lo puse y estoy viendo Si funciona o no funciona ¿Usted qué estáis haciendo, wey? Es una fogata Creo que íbamos en el camino Correcto, cabros Tenemos cuea, wey De ahí viene una tabla No hay cuea, somos buenos Ya, sí Estamos por el camino correcto Ya Vamos, hay que bajar Venga Aquí, justo acá ¿Me estás siguiendo? No Me quede trancado No puedo pasar Me vas a ir por arriba, wey Más fácil De hecho, sí es por arriba ¿Alguien tiene una bengala o algo? Yo tengo algo Parecido No, te diría una dinamita, conche tu madre No No, para arriba, para arriba ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ya, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta Recuerdo que esto lo vivimos en un capítulo ¿Qué mierda le tiramos, wey? Una dinamita, tengo dinamita No, yo tengo esto, yo tengo esto No, pero que vamos a matar al Jaime Me conecto, nunca morí Sí, desconectate Ya tiran una dinamita para abajo Tíraselo, tíraselo Para matarlo, hay que matarlo Pero tíraselo al hueón, po, loco No, no tengo las dinamitas ¿Y por qué no las tengo? Yo tengo Tíraselas ¿Por qué no las tengo? Tengo unas Ah, porque la recogí en la anterior Ah, es una bengala Tíraselas, no, por si lo que... Edgar, ¿vamos a luchar o no? Da, un segundito No, no, no Estás echando nada con el push Cagado de hambre también, wey Yo peleo igual, igual Está acá de hambre Ya, yo me acuerdo que nos tiramos a pelear nomás La última vez, wey Ya Y si corremos nomás No, pues que al bajar nos va a sacar la concha De tu madre, wey Edgar, ¿váis a bajar a pelear? Ya, yo me tiro a pelear nomás Ya, yo te acompaño Ya, vamos Necesitamos una tarjeta, ¿no? ¿Cierto? Sí, con una basta Un buen abre, abre pa' todo No, me mataron, wey Voy a correr Me mataron como cuatro guagua, wey Que alguien vaya corriendo, wey Con uno que la tenga, estamos listos Aquí la encontré ¡La tengo! ¡Corre! ¡Devuélvete, wey! ¡Devuélvete, wey! ¡Devuélvete, wey! ¡Cuidado, cuídate! ¡Buena, Edgar! ¡Suscriptor! ¡Buena, Edgar! No, este... El Edgar fue la carnava, wey ¡Ya, va salida afuera! El Edgar fue la carnava Sin el Edgar esto no hubiera sido posible, de verdad Pero el guán sacó al guán de la cuerda, ¿cachai? Yo pude correr, agarrar la guía y tirarme de vuelta, loco No, fue... ¿No nos falta? Fue espectacular, espectacular Ya, nos falta el hacha El hacha y estamos listos para escalar Ah, el hacha de Kumblin ¿Ustedes se acuerdan si para tirarnos el hoyo la necesitábamos realmente o no? No, Ponguan ¿Si o no? No me acuerdo bien No, no ¿No había que escalar nada, cierto? No, porque nos lanzamos Había una parte ¿Cuál? Había una parte, porque cuando nos tirábamos al laboratorio De ahí salíamos unas partes con piedra, ¿te acordáis? Que había que subirla Si, sabía que era necesario Si, vamos a tener que ir a buscarla, ya vamos Pero ese sí que está bordeando la... el hoyo Salgo, guardo y estamos guán Uy, que somos dioses, guán ¿Cuánto llevamos antes de speedrun? ¿30 minutos? ¿40? Como 4, más o menos ¿4 qué? 3 horas 4 minutos 4 minutos Estamos rojos, guán Va a salir a guardar al tiro, guán, antes de pegarme Me quiero pegarme No lo usaban, no lo usaban No, no ¿No? Mentira, si lo usábamos Ya Vamos a buscarla igual Vamos a buscarla igual ¿Para dónde estáis? Es para acá Y esta cuestión también la hicimos la rápida ¿Se acuerdas cuando estaba? No, no te veo ¿Se acuerdas de antes de ir a la nieve? Es para allá Es cerca Vestia, ¿está bien? No te veo hermano Sigue mi nombre Sigue mi nombre, guán No te veo nombre, guán Ahí estoy, mírame Perfecto, inclusive Podría desconectarse Conectarse de nuevo Que el Nico llegue solo Ah, ahí está En todo caso ¿Estáis bien? ¿De vida y todo eso? ¿Y la usan? Ya, ya Si la usamos, viste Que no me acuerdo, guán Si, si, si Al entrar había una parte donde Salíamos de la hueá De ahí hay que subir de nuevo Así que quiero buscarla allá Hay que ir rodeando por aquí Que era la parte donde estaba la nieve ¿Se acuerdan? La nieve está para allá Justo cuando estoy caminando Capítulo justo anterior Tenía la nieve Sí, vamos para acá Vamos bien, guán Después de eso Nos podemos tirar la pelea Tenía un pájaro en la mano en el mío, guán Tú me lo ofreciste Y no pasó nada Pues ya está Igual que la plantó ahí, guán No, si de verdad Guán tenía un pájaro en la mano Después de hacer pues Había que ir a una Hay que ir a una Como una Una isleta, ¿cierto? Si, al otro lado De decir ¿Cómo te acordáis? Ay, qué buena memoria Ni yo me acordaba Ni yo me acordaba Cuando fuimos en el barco Fue eso, ¿cierto? En el barco culiado Hicimos la hueá del barco Y después Nos tiramos un hoyo Que no había nada Y después Cruzamos la isla Esta De la isla a la otra Y ahí está la hueá Y si hacemos un barco Edgar Recontra chúpalo Porque esa hueá es la hueá Mierda que hemos hecho en la vida Barco culiado ordinario, hueá Voy a tratar un poco Voy a tratar un poco Cuando estoy cansado O sea, si de falta Este juego Que te lo puedes pasar 40 minutos Nosotros lo hicimos En dos meses Llegamos al hoyo Grande, gigante Y hay que bordearlo nomás Y seguir hacia allá Hacia donde están las montañas O sea, si de manco éramos O lo somos No, pero nosotros disfrutamos más El juego O sea, como que hicimos una casa Matamos zombies Como que lo pasábamos mejor Nosotros le sacamos los cubos al juego Si, lo pasábamos mejor Investigamos todas las cuevas Cachai Como de más entretenido El lagarto Dice pillar al lagarto Que sacarle la... Es agua Que sacarle la piel De una El pellejo El pellejo El pellejo Que te lo ponía el tiro El pellejo Listo De ahí nos podríamos poner a quemar unos hueones Antes de entrar a la... Al que final Ay, escuché que macha está sacando el bomb Jejejeje Que paso con tu pipa de agua No lo usaste más? No, porque... Se me puso de onda Pero pégale una lava Por concho de tu mano A los ojos No, yo no puedo hacer esa hueá Estabando Jejejeje Ese hueá no es de hombre Es de hombre Ya, es la isla de al frente Si no me equivoco Esa? Déjame... Déjame corroborar Edgar Déjame corroborar mi mapa Sí, esa es? Sí, es ahí al frente Está la tortuga ahí? Sí, es para allá, vamos Estamos terrible bien ubicados ya, man Estamos listos Ustedes tienen memoria Yo no Estoy yendo Nosotros aparte que tuvimos buena suerte El avión exponeó justo donde teníamos que exponear De ahí hicimos todo, pero perfecto Sin errores Un chir nuevo, a ver qué dice Buena cabros, apúrense Para que no le quiten el récord después Bestia No, sí, estamos bien en la hora El bestia no te escuchó así que no va a decir Nadie nos va a quitar el récord Vamos a tener el récord por lo menos Durante 5 minutos antes de este live Voy a tratar de comer Ah, no puedo abrir el inventario de ajo al agua Muy sabio Ya, busquen la cueva de acá Y estamos Está subiendo esta colina Subiendo y bajando la colina Por aquí ¿Es un hoyo o cueva? Es un hoyo ¿Te acordás? ¿Te acordás o no? Si la tomamos en un capítulo Lo hicimos esto específicamente para conseguir esa cueva ¿Por qué no hicimos los zapatos? Ah, verdad, sí, tienes razón Esta es la que está al lado de una casa, ¿no? Sí Está al lado de unas casitas Creo Bueno, aquí encontré las casas Aquí encontrélo yo Listo, listo Vamos, listo Uy, cuánto speedrun Hazte la casita al tiro, Edgar Pa Pa guardar Bueno, ahí no tiene No se me abre el inventario, güey Están muy para acá Que hay unas tortugas, güey, estas Las podemos dinamitar Se esconden las chuchas de su madre No les podéis pegar un guate No tengo palos, güey, no Yo tengo Ay, también qué corto de palos Me faltaron cinco palos Yo, yo, yo tengo Trae para acá nomás Terminaste, bueno A guardar A guardar Vamos a hacer el speedrun, un loco, güey A guardar, deja de guardar Vengo al toque, espera un segundo, un segundo Bueno, estamos terrible bien Estamos terrible bien, terrible bien Tengo unas piernas, estas güey se me están echando a perder Las güey a botar No, tomen esas que se están echando a perder Les va a caer mal Sí, se las comen Ya, bajamos nomás, estamos todos Aquí estoy Claro, si es fácil aquí, no hay que pelear mucho Hay un par de bichos donde está el hacha O si quieren agarramos el hacha y nos vamos a la chucha Son las opciones Tiene que ser para la muralla o es más lento Es para acá abajo Unos palitos, qué suerte Aquí hay que lanzar, si yo me lancé por acá Concha, qué madre que me haces Aquí nos tiramos despacito para abajo Cuidado, esa hueca se ve bien Ocha, despacito van, despacito güey Cuidado, cuidado despacito ¿Por qué despacito? Aquí hicimos despacito, ¿te acordás? Hay que bajar despacito ¿Te sacáis la chucha y morís? Por aquí, por aquí, por aquí Eso Ah, de vera, de vera ¿Te acordás o no? Esta güey la hicimos Ya, bien, bien, perfecto Maravilloso güey Puta, ¿para dónde era? Por acá, por el manito Por el lado Este era por el... Ah, ya No te tiris nomás Tírate por el ladito de la piedra Por la izquierda tuya Aquí hay pescadito también ¿Puedo tomar esta agua o no? Aquí cruzamos para allá ¿También hay que pelear acá o no? Me morí, me morí Puta, yo te dije despacio güey Pero si va despacio güey Está re faloso ¿Quién hace frío? La pierda, la pierda La pierda, la pierda La pierda, la pierda La pierda, la pierda ¿Quién lo va a recoger? Nadie se digna, po ¿Qué tanto? Así como tratando de avanzar güey No, 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 no Si nadie va, güey, yo Chucha Edgar, ayúdame Vienen unos güey ¿Y dónde estoy? Tanta rabia te da venir a buscarme Jaime Pero es que güey No, no Tólico también Tampoco significo para ti Tólico también Venga, son dos aquí Son dos, son dos Yo no soy todos Atrás tuyo, atrás tuyo Oh conchetumare Cuérate, vuelo el ángel Vuelo el ángel Che, llegó petando para estar por la hora Voy a sacarle la pierna Esto es bueno Va a tener carne nueva Desde aquí hay que bajar en un punto Y la hecha está justo abajo Sí, estoy aquí Hay que bajar igual Por la orilla Yo aquí por acá Esa es Podemos bajar Agarrar la guay Y correr de una ¿Eh? O peleamos O peleamos Ya ¿Por dónde bajamos? Para dejar que learme un poco Me va a tomar una pibia También Para que learme enterito No, me saqué la chucha ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez? Conchetumare Pero es que güey Va bajando Y le da una salsa Hay que bajar con control Deja de matarte Conchetumare Tiene spammo en el ojo Este, güey Ahí está el queso Tan suicida Que saliste, güey Tiene spammo en las piernas Este, güey No encendió esta, güey Mira, no Tengo que recogerte Este Después me voy a pillar igual Acá está, acá está Ya, agarra el agua Y nos vamos al toque Que güey Ya, por aquí escalamos Para arriba Equipensela Y nos vamos Güey, estamos listos Para tirarnos al hoyo En el mismo muro Puta, que es difícil El juego, güey Estamos listos Para tirarnos al hoyo, güey Güey, estamos listos Podemos entrar ahora Al final Estamos totalmente listos Eso es todo lo que necesitamos Hoy los güeyones Dios Y el bestia así Conchetumare Ya, apenas salimos Guardamos de nuevo Y nos vamos Si es de noche Dormimos, ya Vamos a hacer el puente Cierto, hay que hacerlo Sí, hay que hacerlo Chuchasunare Güey, bueno ¿Tenían razón? En media hora lo hacemos De forest El speedrun ¿Dónde es? Para arriba No, falta bandera Estamos listos Para arriba Para arriba Sigue nomás De aquí a la derecha ¿Qué güey te pasa? Avanza rápido Conchetumare No, no te la hechic conmigo Güey Yo no me he caído ¿Cómo subieron para allá? A ver, me tienen que andar recogiendo Pero hay la chavo ¿Por qué lado, puta? No veo ni nada ¡Se nos quedó el bestia, güeyón! ¡No, güeyipo, güeyón! Pero bestia, güey Vete para acá, güeyón Ya, vos Ya nos podemos tirar al hoyo Tal cual Entrar, pelear Y ganar esta güeya Chao Se acabó el juego Llegás tú, no más chocón Estoy llegando arriba yo, eh Voy a guardar Perfecto ¿Dónde estoy yo? A la muralla ¿La cachaste? Sí Buen día Lo voy a guardar al tiro Antes que se me crache esta güeya, loco Ya Maravilloso, güey Seguí está la guapa arriba Güey, estamos demasiado bien en la hora Podemos echarnos a dormir Ir al tiro para allá ¿Pegar una pajita? Me voy a echar una paja aquí dentro Vamos a no cambiar ¿Qué les parece, gente, en el chat? Están vueltos locos, ¿no? Están manos apestadas Ay, Edgar, te pones que todo el toque Ay, perdí, nadie puneado ¿Me apestáis la mano, Edgar? No, no, no No ¿Están todos aquí arriba? ¿Guardaron? ¿Para echarnos a dormir? Hola ¿Qué guardé? ¿Qué van a dormir al tiro? Guardé Ya Durmiendo ¿Pensas a romper esto, güey? Sí, pero ya guardé Así que da igual No puedo dormir Tengo corriendo Hoy estoy viendo nuestro live Aquí en el celular Qué rico ¿Cómo le pongo pausa para no escucharme? Quiero ver el puro chat No puedo ir, güey Que no puedo minimizar Que alguien se acueste, por favor Falta uno Bestia, güey Yo estoy acostado No estás ahí acostado Era yo, se me había cancelado No, pero este último no era yo Y con Chetumari Ya vamos a hacer el túnel Está al hoyo Túnel Fuerte Metro Vamos Vamos Voy a dejar hasta aquí Para escuchar Para leer al chat Sin minimizar Ole a gente en el chat Lo estoy viendo aquí Desde mi celular Qué, qué, qué Tengo la lógica Esta güeyada, güey No me estáis güeyando, güeyón ¿Qué pasó? Dame para ahí Me ando un bestia Me estáis güeyando Todos los güeyones se mataron Los dos güeyones se mataron Como que caminaron hacia el precipicio En importuna raja, güey Me mandé un Jaime Me ando un Jaime Si ya estaba patentado ya ¿Por qué? Upi Chay Ya vamos Nos crucemos al tiro al agua Oye, aquí hay un callero Que tiene unos CD colgando Si me tiro al agua No me pilláis Por ahuevonado Chao Nos vimos Upa Chalupa Es un sentiata pobre Oye, me gustan Esas manitos Que pusieron en el En Twitch, güeyón Ahí alguien puso un capa Con una manito Son bacanes Va a ser una Con una manita Haciéndolo yo Lo voy a dejar Para que toda la gente Le echarlo acá Esa misma manito Mira Un Holy Frank corriendo Ya, entonces ¿Qué farmear ahora? ¿Qué lado era? ¿El lado más cercano? No recuerdo ¿Cuál era el lado más cercano? Era por... Acá Los brazos son para los Prime Justo el otro lado Justo el otro lado Verde Te tiraste, concha de tu madre, güey Tiene alguien a pegarme La raja Chao Concha no Mira, un puro Un mafla corriendo Por favor, los que tengan Prime Y sean sub Por favor, hagan el mafla Mafla Cota Go Fast Tienen las mismas manos Mafla a la velocidad de la luz Tan bacanes, güey ¿Por qué lado del hoyito era la hueva? Oiga, ¿cómo están? ¡SUSCRIPTOR! Estamos todos por diferentes lados del hoyo ¿Cuál es más cerca? Tranquilísimo, atrás Por ahí, ya Mira, hubo un mafla corriendo Mira, mira el dock Sí, fue por este lado Ya A ver Fue casi por donde está el dock Mira, estamos todos los del god bailando Ya, va a empezar a romper Que te culia chistón Me gustó el mafla El mafla chiquitito Mira, ¿qué es? El hd god mafla Con las manitas Se ve bacán Ya, vamos a partir a farmear, señores Esto se va a demorar un poco Así que aquí es donde el speedrun Se pone tedioso Hola, ¿cómo estás? Ya, vamos a farmear el tiro Un arbolito Enjaime el constructor aquí Y acá uno tiene su rol Nosotros somos los chinos farmeros Me los dejan aquí los troncos Aquí los voy exponiendo Y eso Ya, vamos Hacemos corte Te damos Y ese todo al revés Y ese fue nuestro post Si queréis tú construir Ya, tranquilo ¿Cuántos vamos en minutos? ¿No podemos minimizar para verlo? Podría llamarte una fogata igual ¿Cuál es? ¡Fuera abajo! Una fogata y una casi Por ajoa Ok, unos palos acá Las manitas las tienen los primes Creo nomás Twitch, culiado Que bueno que le regale más cosas Al off-prime Fuera abajo, fuera abajo Cuidado, cuidado Está bien Cuidado GG record Oye que has perdido esto Un Ahí abajo 55 minutos Ya hemos de reloj Muy bien El sorteo de los subs fue ayer No debería estar hoy día de no un contador Que contador Hay uno que está pidiendo contador de subs O sea, meta ¿Por qué? Ya fue ayer La meta se pone a mitad M Es más o menos de nuevo La siguiente va a ser con otra persona Concha de tu madre Y me pegó fuerte Cuidado Atrás tuyo No Me hicieron picos de todos lados No, mataron al bestia La concha de tu madre Siempre se soñan con el más Arriba bien Cuidado con el arma Uuuu Se me cayó en toda la cabeza Yo mismo lo talé Vine a protestar de nuevo a estos weones Que son desagradables Me quedan con tu palo Te hacía el choro Te hacía el vio Te hacía el vio Te hacía el vio Te hacía el vio Toma concha de tu madre Guarden acá Vaya ¿Podemos guardar? Buena Buena Edgar Con precavío el hombre Ahí sí yo weón No, se la hizo el bestia Muy precavío Edgar Muy bien Estamos en el top de chauchas ¿El qué? Estaba mirando De las chauchas de momento Ah sí Está violito La viola Yo sigo con tres tictra Cuidado Ma vez Va a caer el nuevo Estar bonito La única diferencia Es que la apuesta de las apuestas En Reblo Tú entrabas allá a la página De inicio te salía la apuesta En este caso Tú tienes que dar el enlace Cuando generas la apuesta Casi me cae el árbol en la cabeza Si no, no pueden Sí, sí, caché Tengo stick Por eso lo pegué en el chat El enlace Para que la gente votara Y lograron votar O sea, huevonó al inicio Como que no quería Pero al final Si no resulta No quería Porque estaba hueviado Estaba hueviado En el uno Y el hacha ¿Cuál está el hacha? Creo que el uno ¿Cómo hacía esa hueá? El dos Es que ahí me la otra vez nos dijo Fuera, jodín Fue como una revelación ¿Qué cosa? Cuando bindeábamos la hueá A la mochila Nadie sabía Está los culiados Speedrunners profesional Y pues hueón Sí Dos años jugando La hueá Optimizando el tiempo Toda la hueá Fue la abriendo el inventario Para equiparse la línea Se me había olvidado Así que lo hice ¡Fuera abajo! Fuera abajo Te va a caer al mente En la cabeza ¿Ves que no se están colocando Como se colocaron antes? Colocando chueco No, no Es que no me deja ponerla Como nos puso la otra vez Si que era más bacal Es la otra vez Tengo que montarla ahora No me deja ¿Cómo cuántos más vamos a necesitar? Unas, dos más de estas ya ¿Cierto? No, varias Guarda que yo ponía Caletas Si Recuerda que el bestie no lo asustó Ya que están haciendo Speedrunners Los va a poner la comunidad de Spran En serio Dale Ya hemos 58 minutos de juego Entre 4 Lo encuentra Lo bueno es bueno Pero la hacha principal no la podís En un Slot Viene en el 4 por defecto Listo, actualizado Aprieta el 4 Así que lo pusiste Que tenía otro slot Ah, sí Viene en el 4 por defecto Una hora casi Casi imponen un record, cacha Son los primeros haciendo el record mundial en cooperativo Vamos en una hora casi Yo creo que en media hora más lo terminamos Si nos tiramos al hoyo En media hora lo hacemos Si o no Si es fácil lo otro fuerte derecho Lo único difícil es pelear con el bicho al final Inserida Y de ahí hacemos time Y paramos Debo cualquier tronco aquí, güey Suscripto Oye, les debo saludos a todos los subs Pero como estoy en Speedrun No puedo minimizar Porque los cabros se dan a la chucha Así que se los debo Disculpen De ahí los saludamos De ahí los saludamos a todos Así que tranquilo Toma, Javi Mira, aquí tenís caleta de tronco Yo te estoy movilizando Ya Ahí lo hice, güey ¿Qué hiciste? Puse el hacha en el 2 Y la katana en el 1 Que se tome los troncos, güey Esperemos que no se me crachee al final Porque a mí se me crachee al final No hay más cueva Eso es hacerlo rápido, ¿cachai? Nos sacamos las partes De la pistola, por ejemplo ¿Te acordás? Hay una parte ¿Y hay cero glitch? Todavía no Ninguno Cero glitch El culiao encuentra el cabrachico Y le deja el robot Si Tampoco Nunca le armamos el robot Ni siquiera le armamos el robot El culiao ¿Y qué le vas a dejar? Le dijimos un pedazo para La pichula, el bestia Encima de la cara Nomás, puh Nada más, puh ¿Y por qué no? Si, güey, igual no va a despertar No se sabe que está muerto Lo que si no caché al día en el final ¿El güey se transformaba en algo o se moría? Porque no cada uno Yo creo que se transformaba en algo Empezaba con las mismas convulsiones que una cabrachica Por ende se deja como que... No se si se transformaba Pero ni siquiera lo mostraron Lo hubieran mostrado por último Y después viene la secuela Que todo el mundo transformaba en esas cuestiones Y queda la embarra Y todas flotan Y empieza el suicidio masivo Ah, no, espera, eso no era ¿Cómo está el dog, güey? ¿Qué? Que eres belicoso Está violento Vamos a tener que dañar si seguía haciendo eso ¿Por qué? Yo estoy diciendo la muerte todo el rato No fue todo el rato, ahora solo... Hoy día solo... Bueno, hoy día... Que me deprime, ¿Dó? Me deprime Me gusta deprimir Ay, botó un palo, güey, sin querer Oye, la empresa que hizo este juego habrá hecho otro juego más Como para ver su obra maestra Como para jugar otra obra maestra Hizo, hizo de vos A ver, veamos... De Forges De Forges ¿Qué lo desarrolló? De Forges Quiero ver que otra obra maestra hiciera otro juego Porque el final de este juego... Oh, conchito madre... Es una obra maestra, güey A ver, ¿Qué lo hizo? Oda a los juegos Desarrollador, editor... Desarrollador, editor... Caemos, ¿no? Otra vez Ah, pero este era Early Access todavía Pensé que ya estaba listo Yo me lo... Todavía está en Early Access Jamás, jamás... Va a estar listo este juego, güey Ya lo terminamos, güey Ya lo terminamos, güey Lo único porque se puso a poner trompos y... ¿Trompo? Estaba cortando los trompos ¿Spinners? Éramos dos y dos, pues estábamos... Funcionando bien A esta güey le llaman speedrun Es un speedrun, güey Oye, es un speedrun a... A lo que nos da, no más, güey No lo exijan tanto A los culas no les gusta... En el sendero jamás se le apaga el gas, sí, güey Enrada la güey, eh Por eso lo tengo prendido todo el rato, güey Daño la capa de ozono De puro pesado Ya, con esto terminamos aquí Y vamos a ver si nos falta una más o no Falta unas dos más Me pegué Igual ¿Qué o? Ya, pero como para asegurarnos... Me caí ¿O no? Como para asegurarnos... No, no tenés ni otro juego, son terribles Igual todavía está en Early Access esta güey Van a tener otro juego, los culiados, no? Como solo análisis, muy positivos Pero ese juego no es tan malo Lo que pasa es que... Ni siquiera lo han terminado todavía, güey El juego no es malo, como que le... Como que le faltaba historia, le pusieron historia Pero más penca que la chucha Al final culiado, güey, le he hecho una güey mejor, güey Pero bueno, está bien La idea del final no estaba malo, es que estaba como feíto, no sé, güey... No sé, güey... Sé raro, güey... Está horrible... Estaba como muy abierto Con el foto de la chucha Con el foto de la chucha ¿Por qué hay foto? ¿Y por qué no tu foto? ¿Y por qué no tu foto? ¿Por qué no está abierto? ¿Y por qué no? Porque nadie lo ha abierto Vengo a poner mi furripechula en la mesa Y darles las gracias a ustedes, enfermos reculiaos Por alegrarme todos los días con sus videitos y libres cabros ¿De nuevo? Vengo a su propio rector, güey... El Chir no fue el mejor 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 ¿Y ahora quedó de topo? A menos que alguien done más de 10.000 ¿10.000? Qué chico madre, Fronzo, por la chucha, güey... Ese es el último de Chir, el rojo El más bacán de topo, güey... Fronzo Culeada llegó y puso el pico en la mesa, güey... Grande Fronzo Culeada Es el único que tiene la... Es el único que tiene la insignia de rojo El único en el chat que tiene esa insignia Fronzo, escribe para que te veamos la insignia, güey... Igual es más... Quiero verte toda la insignia, papu La insignia... Puedo inventar más todavía, hay una amarilla, creo Nah... Que ya como 100.000, algo así ¿Nadie en el chat tiene esa güeya, solo él? A los 100.000 acumulados Porque hay coleccional de insignia, güey... Nadie en el mundo tiene eso Bueno, puso todo el pichulo en el labio Tampoco es para tanto Es que la puso en la mesa, tú Ya estamos, retiro Ya estamos, retiro Ahí está, mira, mira Está bacana, güey, es como una estrellita Está buena, güey El único que tiene esa güeya ¿Estamos? ¿Estamos? Falta otra tita más Oiga, más árbol, ¿no? Más árbol, entonces Más árbol, entonces Más árbol, entonces Más árbol, entonces Frenzo culiado, güey Regálate unos chif No, pero gracias, Frenzo, por acompañarnos Sígalo en Instagram también Sabes que bien chistoso es Frenzo para subir fotos, güey Tengo que ver que lo veo, me cago en la piso Jajaja ¿En serio, güey? Estás loco, seguinte Es amante de los perros y todas esas güeyes, como bien furry para hacer güeyes Seguinte Saludos, Frenzo A todo esto, si no me equivoco, que podíais cambiar la... Llegaremos El streamer podía cambiar el tipo de insignia, osea, una insignia personalizada en vez de la de Fauron ¿En serio? Oh, no sabí eso Lo voy a buscar ¿Para? Para que sea bonito Aquí está, después de la batch de 10.000 que es la que tiene el Fronzo, viene una de 25.000 después 50.000, 75.000, 100.000 la más alta es de 1.000.000 chau ya bueno es cuando le pasas la llave de tu casa el weón si weón, como ya ven a culiarme weón te espere con los cachetes abiertos va como de 25.000 en 25.000 hasta que llega la de 100.000 después de la de 100.000 son de 100.000 hacia arriba por cada 100.000 no sabía que Farcas estaba en el chat ahí tienen a Farcas Fronzox Fronzo coleado saluda Froncito, bueno y gracias a todos los que nos mandan cheers siempre son los mismos de siempre los cabros weón que gastan su platita para mandarnos mensajitos chistosos así que gracias weón la mayor cantidad son puteadas hacia mi pero ya yo lo agradezco porque igual me dan risa al menos tu último no fue putead no, Fronzo llegó y dijo mandó agradecimiento y puchó la pichula en la mesa así como más encima no, gracias Fronzox gracias por vernos a todos en verdad todos los subs weón jamás esperamos tener tal cantidad de subs así que nosotros más agradecidos que que nadie nadie puede estar más agradecidos que nosotros, gracias weón va a asegurar otra más weón va a asegurar, si ya muy asegura lo que si les debo, les debo iconos nuevos porque tengo varios espacios nuevos así que les debo los iconos nuevos chicos voy a poner una weón para cocinar acá maiconos del bestia voy a poner un icono del maflamer llorando no, no el maflamer, el mafla llorando que cualquier cosa que tenga drogas o alcohol en el icono no puedo así que no puedo poner maiconos del bestia si pongo una pistola no me van a dejar por la balacera pero tampoco me la van a rechazar que agua discriminación contra los weónes que reciben embarazo 1370 subitores wow tengo 1300 subs osea que gracias a todos weón y gracias a la gente que suscriptor nivel 3, nivel 2 weón que el Edgar nunca, nunca, nunca me mandó su foto para ponerla pero o weón si la manda hasta en live, hasta grabaza weón nunca me la mandó entonces nunca la puede poner ¿cuál era? si el Edgar no quiere mandarla y es coser era el pepe, el caripepe Jaime ah si me acuerdo si la mandó maicon si la mandé yo no la veo te la mandé a ti weón mandamela de nuevo ahhh hay un icono que es muy bueno que es del holy triste que está en discord ah se podría ponerlo podría usarlo está bonito ese quiero poner un mafla llorando yo estoy bueno una vez subió un video a instagram llorando entonces yo voy a sacarlo de ahí pero que estamos lejos weón yo creo que estamos bien weón no me va a pasar weón una más una más no Jaime yo creo que igual la sé no una más es que el bestia va a chocar, va a quedar fuerte es que ya no ha pasado ya aseguremos chancho una más a todos estos los que preguntan como comprar cheers se compra en donde está el, donde se escribe en el chat y no se puede comprar con cuenta root porque es con el sistema de pago de amazon así que es con tarjeta de crédito tarjeta de crédito tarjeta de crédito o paypal o no 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 yo pensé que se podía pero no ah fuck black ahora si en algún futuro amazon hace algún menú con chile gastense todo en cheers pero hasta entonces no yo creo que ahí sería más fácil hacer esas weón ustedes tienen que comprar weón amazon para que amazon se de cuenta que envía muchas cosas a chile muchas cosas entonces todavía falta que llegue encima del, de sacar cheers viendo publicidad que eso solo está en gringolandia voy a ver publicidad y te regalan cheers pa mandar es con límite pero de repente te puede ganar por de una vez que me dio como 90 ah que weón me pegó te cayó todo el árbol en la cabeza te cayó el árbol se le van a caer los troncos no son importantes los troncos te para esa es una weón sin respeto weón como cuando te traes un árbol buena y te la weón cayendo weón no te vi el dedicarle me hizo la misma weón la otra vez me tiró un árbol en la cabeza weón es mi esquina especial hubo un tiempo que tu podías comprar cheers, suscripciones y todo con la Junaed cuando fue eso? no hubo un tiempo que no se como chuchis hicieron pasarla con la Junaed como cuenta root para comprar juegos de steam dejaban comprar juegos de steam si pero era como una cuenta root y la gente iba a comprar juegos de steam con la plata en la Junaed con esa weón cuanto weón bajo de peso si pero ya pero que tiempo fue ese que no tenia idea hace tiempo eres chiquitito ya en otros tiempos tu estabis chiquitito estabis propuesto estabis un pequeñito estabis recién chupándole las tetitas a tu mamá atacamos no cortes más si bueno se caliente acá hay una weón para dormir llega ahí está listo acá está lista para dormir ya nos echamos el tuto guardamos y el tuto y nos vamos a terminar el juego seguro que el tuto es necesario a dormir ya el tuto ah no no es necesario nos tiramos para abajo ya uff ok que el nico se quede el ultimo por si piteo ya yo soy el primero en la excesa cuidao 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 que hay unos pasteros aquí atrás que no los boten cabros ya estamos listos vamos ya ustedes avisan el que cae puta no veo ni weón de va cayó cayó en el agua caíste derecho o no saltaste nada no igual hay que saltar pero un poquito dale dale este en vez de caer en el piso no caí afuera como siempre lo hace para caer como lo hace este weón como lo hace mira el weón quedó del borde conchu su madre como chucha lo revivimos ahora como como hace para caer siempre afuera y el resto viene ay me ayuda si ahí te pare no le ha chutado conchu tu madre viene el guatón se metió al agua se metió al agua se metió al agua conchu tu madre corre bestia cruzan al otro lado del agua aquí en este es corriendo weón necesito ponerme el respirador pero por qué no saltaste con el agua no no estaba tan preparado weón ya creo que nos olvido SUSCRIPTAAAAAAR ya ahí estoy ya vamos al agua 1 2 3 vamo 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 buena cabra la hicimos baja conchu tu madre baja No se mete, no se mete. Ay, no. Me estoy pegando ahí. Ay, estoy bien, estoy bien. Vamos a acá. Vamos a la zorra, vamos a la zorra. Vamos súper bien. Para acá. Bueno, vamos a hacer el mejor speedrun de la vida. Cuando está de noche no se ve ni una wea acá. ¡Suscriptor! No, wea, es que así es como... Yo tampoco veo nada. Ah. Yo tengo el máximo de brillo. Es que un juego de miedo, ¿entiendes? Tiene que irse, man. ¿Era de miedo? Ay, Doc, que eres chaquetero, weón. Pero estoy preguntando, por lo que puedo preguntar. Si era de miedo. Termina el chaqueteo, por favor. Pero si no hay chaqueteado. Todavía. Todavía. Una hora con quince. Vamos, vamos a terminarlo en una hora y media, yo creo. Quince minutos más terminamos. Una hora cuarenta ya. Está el loco, bueno. ¿Una hora cuarenta? ¿Sí, récord mundial? ¿Récord mundial? Un juego que jugamos durante dos meses. No, nos quiere chaquetear el Doc cocleando, weón. Es en verdad. Ya, no me he tromado. Lo caché. Doc, déjame bajarnos la autoestima, por favor. Saludos, Julio Krim. A John Nietzsche. O sea, si quieren, le subo la autoestima con esto. A ver. ¿Con qué? Supuestamente en cooperativo no hay ningún... Vamos por el... Vamos, weón, vamos. Récord mundial. Ahora, los récord en... A ver, no. Normal, pero jugando solo, ¿cuánto es? Pero fácil. No, es normal. Es normal. ¿Quién se lo pasó en quince minutos? Está loco. El Juan saltó nomás y se supo el camino de memoria. Y en modo hard, no, no hay. Recuerden que acá tenemos que hacer una casa. Cuidado, hay unos weón ahí. Lekar, cuidado. ¡Concha, tu madre! ¡Vale! Me hicieron pero cagarme. Pero cuando hagan el récord, lo... Trato de mandarlo a la página que sean... Para que queden registrados. Por último, ¿cierto? Este es el récord culiao ordinario, pero récord mundial. ¿Qué? Aquí está lo bueno. Estamos cagando, ¿no? No, mate. No, no. Este es mucho hueón. El resto los pasamos cagando. ¿Se acuerdan que hay una parte donde los podíamos pasar cagando? Sí. Ahí, eso los pasamos cagando. Déjame salir con chumare... Ya. ¿Cómo han de comida, cabrón? El pico. Yo estoy nirio. Está contra la... Queda contra la norma que el at. Yo tengo... ¿Qué? Vamos, vamos. Vamos por el récord mundial. ¿Qué está contra la norma, Doc? ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡Bestia, weón! ¡No lo pesquí, weón! ¡Está chaqueteando! ¡Me estoy muriendo porque tengo muchos, tío! ¿Qué, qué? ¡No lo escuché! ¡Tú tampoco! ¡No lo pesquí, weón! ¡No lo que no usar, que no usar! ¡No, nada, nada, nada! ¿Qué pasó, Doc? ¡Diga nomás! ¡Doc, dímelo! ¡Cabro, tenemos que hacer el speedrun! ¡Vamos, weón! Ya, por Doc, que weón. ¡Pero, pero, pero! ¡No, no, no! ¡No digas nada! ¡No te me quedé atascado, weón! ¡Ayúdenme, no veo! ¡No te veo por arriba, weón! ¡Chucha! ¡Cuenta para acá, por Doc, weón! ¡Elsi! ¿Qué weón, eh? ¡Cuéntelo más, Doc! ¡No me pesquías, nico! ¡Que quiero traducirlo bien! ¿Cuándo hay que subir aquí? Sí, necesitábamos el hacha culiada para escalar. Yo les dije, weón. No me querían hacer caso a los weoncitos. ¿Y qué? Porque necesitábamos el hacha, mohacha. Dios, eso. ¡Era necesario, viste! Aquí no hubiéramos podido pasar si hubiera aspirado al hoyo. Ya, vamos. Ya, aquí, acuérdense que había una parte donde llegaba, había como un centro de piedra. Aquí, justo acá. Hay que pasar corriendo nomás, ¿cierto? Jaime. Jaime. Espérate, déjame rechantármelo. No, tengo nada. Aquí, hay que correr nomás donde está el agua. Y pasamos al tiro al laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer la casa para guardar? ¿Tiene palo? No. Sí, algo tengo. Uno. Tengo dos, ¿eh? Tengo seis. No tengo nada. No, es que necesitamos una fogata para cocinar, cagado. Avancemos nomás, pasemos a este lado primero y hacemos todo al otro lado. No sacamos nada haciéndolo acá. Ya, vamos a correr aquí. Aquí hay que cruzar el agua y listo. Los buenos no vienen. O sea, llegan, pero si cruzamos todos juntitos, no van ahí. Cuidado que hay un run de las manito. Y unas gordas, weón. Corren, 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 corren. ¡Me agarró una hueá, cuche, tu madre! No me hueguís, po', weón. No, 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 no me agarró tanto. Me pegó un poco. No sé, ¿pa dónde vine? Pa' acá, 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 venga, sígueme. Después ya. Cabrón, rápido, 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 rápido. Nos metemos a dónde está la puerta nomás. No sé quién es la orilla. Avanzamos, bueno. Está pegando, ayúdame, Nico, estoy atrás, pero me pegó mucho. ¡Corre! 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 Las gordas me pillaron, no tengo energía No tengo vida, no tengo nada, voy a reviviar, necesito que me revivan Por favor Espérate, no puedo llegar ¿No te puedo revivir? Mi energía se fue a la mierda Avancen rápido ¡Corre hacia adentro, hacia adentro Jaime! ¡No te quedé en la orilla! ¡Vamos, vamos, vamos! Acá, 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 por aquí, por aquí Que buenos por aquí Que buenos por aquí, venga el cabro, escóndense, que no los vean Que no los vean, que no los vean, que no los vean Que no los vean, que no los vean Aquí, aquí nomás, porque el amigo se va a bugear Sí, aquí me bugeo, así que no toquen la puerta, no hagan nada Hagamos la casa y ya Uff, usamos 14 varas, nos debemos 14 varas Tengo 6 Hagamos una hueá para cocinar, weón Uy, quedé corto Uy, quedé corto Nooo Quedé corto, weón 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 Si, no queda otra Vamos Danigo, dale tú Uff ¿Quién le abrió? Se me, se me crachó Se me crachó Puta la hueá Fue de borre conche su Cuidado Conche tu madre, weón Y se crachó Cerremos lo de nuevo Sí, ahí yo creo que igual lo podemos hacer, dale Nos tiramos nomás, pues se habíamos quedado justo ahí Conche tu madre Saquen palitos, sí Juego de mierda, weón Puse pausa el cronómetro Hasta que lleguemos a este mismo punto Oye, o sea Oye Juego de mierda, weón Juego de mierda, la estamos por terminar, así que la vamos a terminar nomás 1 hora 19 Con 35 Weón, si la cagá la puerta tuvimos que hacerla 5 veces cuando grabamos, weón Jajajaja Sí, weón Va a quedar eso Antes de tirar nos saquemos unos palitos Eso es que hacer De hecho tuvimos que empezar a ver Quien chucha podía abrirla para que el nico se cayera Jiji, jiji Jiji La conchismada ¿Por qué tiene que ser tan chacha, weón? ¿Va a invitar por Nico? Sí, sí, sí Tengo que crearla yo En el último save Estamos arriba Justo antes de lanzarnos Así que igual peor Hay que agarrar palitos Todos palitos Para hacer una fogata Y para hacer una casa Sí Eso mismo Eso hay que juntar ahora Palito Eh, host Continuo Es que conmigo, acuérdate que encontramos adentro Era este Sí, o que Fileteamos unos hueones nomás, po Según la hora El último save que tengo Es Continuar Es A las 10.10 No es Ya se puede estar mal a la hora Este Es el último Es el último save que se ha dejado Las nueve por Nico Como es guardado a las diez Si esta huevado a las diez Ya vamos a invitar a Lediflin Apavés Y el bestia nariz Casi le pongo nuevo Abuebla Vamos a retomar Justo antes de entrar al A la compuesta Es 7 grados Cuanto frío Tengo las patas Terrible congelado Ay que horrible Juego de mierda Estamos bien Hay gente que hace speedrun Desinstalando el juego ¿En serio? Hay gente que inicia el juego Recuerdo que había Habían speedrun De gente de que tan rápido Te baneaban del club penguin Era un record Como de un minuto y medio Algo así Busquen palito Un minuto y medio Hay records así Voy a farmer palito y guardo otra Recomunción de que se tira el pego Más de diondo Una manera de medir La diona del pego Con el metano Con el metano El metano del pego Metano del ano Metano del ano Reset No, no, no No vamos a hacer el reset Ni cagando No vamos a empezar desde cero Ni que ya Tengo la mayor cantidad De palos posible Voy a echar a quemar Unas piernas Por si acaso Me dio hambre Tengo unos brazos Unas piernas Unas lagartas ¿Hasta que momento Que va a pausar Metano? Una hora diecinueve Justo antes de entrar A la puerta Y vamos a hacer la caza Y ahí es donde cagamos Y ahora la vamos a hacer ¿Cuánto nos demoramos? ¿Tiempo? No, todavía no hay tiempo Todavía no ha terminado el juego Yo no quiero No quiero Agregar dentro de mi speedrun El hecho de que el juego culiao Se haya crechado Eso no me corresponde a mí ¿Dónde ves? Hay un guadón de las manitas aquí Ya, estoy listo para lanzar Me voy a guardar A todo esto La gente que reclama Los speedruns La mayoría de los speedruns Son días gastados Haciendo races Todo el rato Hasta hacer un buen tiempo Sí, mo La gente decía No es la primera Doc, ¿tú crees que la gente Me estaba puteando Porque estaba viendo En internet como hacerlo? Yo les dije Bueno, ¿ustedes creen Que un speedrun No se dio 1830 guías Para terminar su speedrun? Bueno Una mezcla entre guías Y reiniciar rato Los de la Games Don't No sé cómo se llama La cuestión Que esto que hacen Stream de speedrun Una vez al año A beneficencia Esa güey Eso De hecho Ahora lo están dando Desde allí Hace como dos días Que está en la güey Después veré Después buscaré Después buscaré Un video De los mejores momentos De eso Si es que hay Son puras güeyes Fome Ya, vamos Son puros güeyes En el nerd Con las terribles Pinillas Haciendo juegos rápido Y la güeya Mierda Me interesa ver el juego No a ellos A mí me gusta verlo Las güeyes más rápidas De su vida Son las pajas Y la El juego Ahí es Bueno Podrían ponerse Hacer record de eso No Qué despectivo Ya vamos a poner al tiro El marquero Listo Caro ¿Estoy listo para lanzarme Para besta ahí? Yo no Ya Ah Sí, sí tengo Tendré marigoldo Me tiré El Edgar ya se lanzó Ya va Yo también voy Cae en el agua Oh Seguir bestia Ya sé que cuál es su error No está apretando hacia adelante Cuando cae Y tiene que apretar hacia atrás Tiene que apretar hacia adelante Este bus se deja caer No más Estoy seguro ¿Qué? ¿Qué güey? No, no, no No, papé Güeyón Oh, güey Caísta la chucha Mentira, güeyón Te di que saltar corriendo, güeyón Y de todo el rato para adelante Hola, perras Perras, perras Hola, perras, perras Ya vena Ya está listo Tengo la güeya puesta Nos vamos Voy a bajar Tres También Voy pajo Por favor, baja Mierda Que se sume el segundo Sacar más palo Es para acá, ¿no? Sí, sí, sí Spin run De calidad ¿Qué pasa? Que es GG Record, güey? Vamos por el Record Mundial Igual, güey Record que hagamos Mundial La güeya sin él lo ha hecho La güeya que hagamos Va a ser Mundial Así que da igual Eh ¿Nadie ha hecho usted Record este? Qué raro que no ¿Cierto? Cooperativo nadie ha hecho La categoría No de cooperativo No se va a bueno La categoría Cooperativo Es que no tienen amigos Tan amigos como nosotros Sí Incluso hay uno Que tiene un rigor En la categoría De En la categoría De glitches En normal Sin cooperativo Hay un record Pero solo uno Que es de Un gringo 27 minutos Hace cuatro meses Con glitch No, bueno Aquí nosotros Hemos sin glitches Cuando Jaime nada Me pone toda la pichura En la cara A ver, no sé No sé Ver speedruns Con glitches La verdad es que bien Entretiene mucho Ver speedruns Con glitches Porque son chistosos Una güeya muy rara Como chucha encontraron eso No, nadie lo sabe Los del Dishonored Porque me acuerdo Una vez que era Se terminó el juego Como Veinte minutos Algo así No, menos Como de la segunda misión Se saltó todo el juego Y algunos glitches Son rebuscos Algunos es como Por ejemplo Forzarlo a Cierta cantidad de FPS Para que Forzarlo glitches A propósito No sé como llegan A decir No, haciendo esto La güeya Bueno, practico ¿Cómo chucha? Aquí vienen güeya Acuérdense Al final de este túnel Sí, vienen unos bichos ¿Nos podríamos saltar? O les peleamos Elijan Mate, vamos a matar Conche, ¿tú mal está el guatón? ¿Qué guatón? ¿El de las manos? ¿Quién está el guatón ahí? ¿El de las manos? ¿O la gorda? Mataste al bestia Claro Pero le pegué para arriba Metaste al bestia Está en segundo lugar En la categoría De speedrun En Twitch Ya Se murió, murió ¿Por qué se fue el bestia? Me mató el Bestia Reinice, tírate Reinice, tírate Reinice, tírate Te esperamos acá Quítame a ese guatón Culeado como un chucho Lo vas a sacar de ahí Quémenlo ¿Tienes algo para quemarlo? No ¿Qué están haciendo el pitrun acá? ¿Qué están haciendo las gordas? Mega man Que es que se tira el guatazo y le pegamos un guatón Tírate el piso Voy, me voy a llevar palos Lleva los palos Lleva todas las weas Falmeate unos palos Espérate, reiniciaste o reviviste desde el avión No, sí, reviví bien Vaya ¿Lo mataste? No, espera Ahora ¿Le falta para llegar al punto en el tránsito de reiniciar continuar? Falta un poco No hubiéramos hecho eso si es que Si es que hubiéramos podido Seguir sin que se crachara la wea Claramente El cronómetro no va a avanzar hasta que lleguemos a la última parte donde se nos craché el juego Que culiao wea, mira, puro sablazo Puro timing Jaja, mono culiao Ya, media hora pegándole sablazo en las tetas wea Estoy cagando, es frio wea Igual Ahí murió Hacemos una... Esperando al besti Tenemos que esperar al besti igual, así que hagamos una Hagámosla aquí afuera, sí, no? O está... hay mucho huele Sí Igual la tenemos que matar Le hagamos la wea No caiga ahí afuera... No caiga ahí afuera, coche tu mare No caiga ahí afuera, coche tu mare Cayo, no, uu caigo afuera Ahí está afuera Ay, a buscarme acá No, así viene ahí caminando el weón No tengo más manos, ¿y tú? Tengo la cabeza, ¿nos podemos comer la cabeza a los culiados? Que se fue robando Hoy si se crachaba de nuevo weón Yo tiro el estirón a la mierda weón Yo soy el único que tiene la tarjeta weón Soy el único que puede abrirlo weón La parte weón Soy el único que puede abrir la puerta weón Ah, que lo recuerdo saber La abrió el bestia weón Con su tarjeta weón Por la chupucha capaz que no podamos avanzar Si se cae ahora de nuevo es que es problema de juego Y ya cagamos con el speedrun Por la mierda Y se va a venir el speedrun desinstalando el juego Desinstalando el juego El juego más desinstalado del oeste Más rápidamente desinstalado del oeste No puedo sacarle la cabeza, me la quiero comer Se comieron todo weón No comí nada Bueno Puta la wea hacer Si es que llegamos al final Tenis plata Sacaste plata de la katana Si, si tengo Ya Vete venis Si Buena weón De correr ¿Qué dicen? De correr o morir El Crushing Simulator El Crushing Simulator El Crushing Simulator Dice que es hombre Y que le gustaria agarrarse al estomper Y que le gustaria agarrarse al estomper Creo que dice eso En el Discord pasa algo raro, hoy existe el nuevo sub, puede entrar al Discord, a pasar un buen rato, a saludar a los scoutes. ¿Ya ves que estamos? ¿Estamos listos chicas? ¿Estamos listos chicas? Ya vamos entonces. Si es que no me mata de nuevo, pues obvio. Ya vamos. Perdón, güey. Ya, hacemos una... Después yo te mato y te defiendo hasta el Jaime. Hagamos la casa apenas podamos, güey. Allá enfrente de la puerta. Chacho, culiao. Güey, culiao, güey, va a cobrar sentimiento, güey. Es que yo soy medio cárcel para mí, güey. Te vengo, Pedrito, ¿eh? En Gilgón. Qué ganchito. Hoy saludo a todos los que no están viendo todos los subs, güey. El día de hoy. Tenía aquí puesto mi... Mi aplicación de Twitch, pero... Se me cogeló de internet. ¿No puedo avanzar más? ¿El celular? El celular, sí. Bueno, ¿no puedo avanzar? Es por la muralla, güey. O no, Edgar. Pero igual no... No veo... No veo... Roto ahí. Oh, le pusieron modo nocturno a la versión de celular. Hermoso. No hay nada más hermoso que el modo nocturno en la aplicación de Twitch de Android. ¿Qué tiene el modo nocturno? Bueno, de ellos, ese también. Sí. Pero es mejor que se vea negro haciendo una caca blanca en la noche. Ah, pero qué supe. Te rompe los ojitos. Ya vamos avanzando, chicos. Estoy guiado, güey. Los verdes del Doc. Doc, ¿de qué color? Estoy bien loco. Estoy guiado, güey. ¿Por qué no responde, güey? No sé. No sé. Es que están mandando mensajes aquí también y estoy leyendo todo. Ya recuerden, chicos, vamos a correr. ¿De qué color tienen los ojos, Doc? ¿Café? ¿Café? ¿Claro o oscuro? Claro o oscuro. ¿Café caca? No hay... No hay... ¿Miel o caca? ¿Mmm? Claro. Avancen, 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 avancen. Y tu pelo es medio castañito, ¿sí? ¿Por qué se lo estáis imaginando? Jaime, viene un maricón para tu güey. ¿Es un maricón? Quiero saber cómo es nomás. Güey, esos putos gordos, ¡curran! Me agarró. Me pegó un tackle esta, güey. Me pegó un tackle porque está lleno de gordos en todos lados. Arranca, güey. Corre, 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 corre. Pa' ves... Pa' ves... No, se cayó Jaime. Se cayó Jaime. Concha tu madre, güey. ¿Se cayó? Se cayó Jaime. No, sí. Aquí los veo. Bugeadísimo, güey. Veo al bestia. No puede avanzar. ¿Está bugeado? ¿Qué tal, güey? Cuero de mierda. Los veo a todos. ¿Ves? Está muerto. Oh, no. Me mató un gordo, güey. ¿Dónde está el gordo? El gordo lo siguió para acá. Yo... Yo no sé. Guatón culiao, hijo de la perra, güey. Me mata el Edgar y me mata el gordo. Qué es más triste. El Edgar, pudo. Yo me salí y me bogeé. No, me mató este guatón conchetumar. Pero por qué hemos ido a estos gordos aquí, güey. No sé por qué hay tantos, güey. Puta, llegué bien. Lo sentíamos. Por allá, pónganos una... Abajo, justo antes de llegar a esta güeya también. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me metió el mono debajo del mapa. Ah, conchetumare. Llego en la última oportunidad. Mil mares de morir. Conchetumare, güeyón. Ves el speedrun. ¿Cuál era? Era 10, 10. Yo salvé. Yo salvé justo antes cuando teníamos los palitos. Así que voy a desaltar nomás. Por favor no caigan afuera ahora, güey. No quiero caer afuera, güeyón. No quiero caer afuera, güeyón. Invitados. Me duele vivir, güeyón. Esta es la última vez que lo intentamos, güeyón. Si fallamos como esta es porque somos los peores speedrunners y yo ya me doy por vencido. Y así es corto nomás. Me está doliendo vivir, güeyón. Falta el Edgar, güeyón. Edgar se enojó a pagote, güeyón. Madre, güeyón. No, 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 no. Speedrun en el baño. Que le da miedo porque el Edgar se va y se va dos horas. Entonces igual es peligroso, güey. No cagas el speedrun. Podría hacer un speedrun de eso. También. La mea del Edgar. La mea más rápida del Edgar. Estoy runeándole. Y con esa pichula, güey. Ya, estoy listo. Tengo diez palitos. ¿Y usted? Yo estoy entrando. Tengo muchos palitos. Ya, estamos listos entonces. Puta, con todos los palos que agarré no me guardo nada. ¿Ves? Nosotros tenemos suficiente. No guardar. Ah, pero ¿cuántas casas vamos a hacer? ¿Una o dos? Uy, si nos pideamos, si recogemos los palos. Rompela, rompela, rompela. Ah, no lo sé. No se puede romper. Yo estoy full de palos, creo. Creo que son diez por cada uno, ¿no? Si yo estaba listo ya, güey. Dale, con chulo, madre mía. Si, aquí es caliente para los cabos. Aquí. Ya, para que nos alcance para unas dos casas y ya. Hay que hacer unas fogatas también. Ah, mi familia. Con cuarenta palos la hacemos. ¿Qué es esta güey? Es un conejo, me la comérmelo cruz. Qué asco. Ya, con chulo, madre mía. Vamos a estar en la última oportunidad. Ya, yo estoy rey. ¿A todo esto qué va a pasar con el tema de mañana? ¿Han dicho algo? Tenemos que sortear ahora. Vamos a ir eligiendo así nomás. A la suerte de la olla. A la suerte de la olla. Y nos vamos a contactar con ellos por interno aquí por Twitch chat. ¿Estás listo ya? ¿Y que se tiraron nomás? Sí. Yo me tiré ya. Yo voy ahora porque me están siguiendo. Yo me voy a tirar ahora también con el bestie. Las pelotas, mono culiao. Si, mañana vamos a hacer la cuestión de los... Decidos, crack. Así que quédense hasta el final porque pueden ser los ganadores de una de las entraditas, eh. En el Discord por 20 Choucha les digo el final. Capa. No culiao, weón. ¿Qué? ¿No puedo ganar el Choucha? No. Es mi final. ¿Tuyo? Sí. Yo lo hice. Lo haces, me va a salir mucho. No te conviene. ¿Pero si no tienes nada? Porque te voy a violar. ¿Puede que te guste lo que has pensado en esas cosas? Piénsalo, piénsalo. Jamás ha sido penetrado por un hombre, ¿cierto? Al Jaime no me gustaba hasta que lo probó. Por eso te lo estás ofreciendo. Por eso te lo estás ofreciendo. Y ahora no para. Sabes, weón. Sabes de lo que estás hablando. Tengo buenos tutos. Ya tengo músculos. Homúsculos. En la vagina. Cuidado con lo que estoy ofreciendo. Te va a tocar la jalea, el Jaime. ¿Dolga que le he terminado ayer a las dos y media a grabar Simioscrafto? Es que realmente no me dieron la hora. Sé que a esa hora ya estaba divagando. A esa hora en la que ya no puedo terminar las palabras y no sabía con qué rayos estaba hablando. Pero creo que sí fue a las dos y media o cincuenta. Más o menos. Porque lo que me fue a dormir me dieron las tres y media. Hay que medirme con el... Pero para qué te corrí las paja tan largo. No hay que pagar. Tiene pedazo de luz. No hay que ordenar una cosa. 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 El pregunta si aparece en el final. Si, el dock aparece en el final. Aparece pero nunca lo van a saber. Eh. Paso re piola. Listo. Llegamos. Hacemos una casa aquí. Sí. Armate una casa. Guardamos el toque. ¿Hay gordos también? No, gorda culia. Sí. ¿Un mamu? O no. No, no, no. Para lo mismo. No, no, no. Lo que sí les puedo decir del final es que al bestia se le pasó la mano. Se me pasó el enano. Pégale a la guarda. 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 No. Ah. ¡Pégale! ¡Pégale! Cuidado con el pisotón. Dejeme solo, deje. Dejeme solo. Tenga el culiao, mira el genji culiao bueno. ¿Quién la quemó? ¿La hizo bien con la quema parece? Deja de ofrecerle a las rusas de la FAT si... Esas cuestiones que hasta donde se en resumen no valen nada. ¿Qué cosas do? Es que hay en el que esta ofreciendo las rusas de la Fanta No valen nada, son puras mentiras Ahora las rusas de 15 años, esas si son reales Bueno, ofrezcanle alcohol y rusas de 15 años Les dice el final por eso Vamos Estoy muriendo del frío Vengan avancemos Corriendo se nos pasa Me cansé, me cansé Tengo que guardar estamina para correr al final de la guatona Si es que las guatonas como que están entre medias buggeadas, glitchadas, laggeadas, no sé Pero me tacleran como tres veces cada una Guatona es culiada Ya, vamos Yo de repente iba ahí bien, lo logré y de repente un guatón es culiado No puedo correr mucho, porque tengo la mitad de estamina ¿De dónde está el guatón que te mató? Se metió al agua, carepalo, se le echó una lavada de raja y me fue a matar Tienen que seguir derecho nomás Porque después la weá antes de llegar a la esta se achica Ahí no pasa nadie Ahí tenemos que hacer otra casa para guardar En el caso de que me craché Suscriptor ¿Pero no está allá entonces? No, no está allá, más en la entradita Como lo hicimos la otra vez Espérenme, weán ¿Se crachó? ¿Está bien el Jaime, weán? Tengo la mitad de estamina, weán ¿Me puedo correr? ¿Por qué tampoco, Jaime Lito? Porque no tengo bebida, no tengo, ¿no? ¿Por qué no agarraste ni una bebida, Jaime Lito, weón? No sé, ya me las tomé ¿Por qué andáis tomando tanta bebida, weón, no? Si sabéis que te hace mal Se va a medar la noche, tú ¿Por dónde? Acá ¿Dónde? ¿Por acá? Aquí ¡Alerta de chir! ¿Es donde está esa pichula ahí en el medio? Ahí tenemos que correr Un chir nuevo, a ver qué dice Rusas por 15 años ¿Qué dices? Rusas, rusas, sí, es el mismo Rusas por 15 años Vamos juntos para que no se quede nadie atrás, pu Vamos todos juntos Voy a pegarme una sorbetilla de... Ah ¿Ya? ¿Estamos? Ya me tiré un cortito para calentar el cuerpo Sí, sí, está bien Ya tenéis las rocas al tiro, weán, para poder cruzar De hecho, podríamos escalar De roca en roca, esquivando a estas guatonas, culiaco Total, no escalan, estas guanas son más... Son más fiertas que la chucha ¡Oh! ¡Oh! Saqué la concha de tu madre, ¿por qué? Ya, me tiré al agua ya, estoy en el agua ¡No! ¿De dónde salió esta guatona concha de tu madre? Weón, me voy a escalar Me voy a escalar Me voy a tomarme una... Esta guapa a la vida ¿De dónde salió esa gorda? Ven Voy al agua Corre, corre, corre Uy, que son reclamones, siguen weando por el cronómetro Vienen detrás, Jaime ¡Uh! Concha de tu madre, Jaime ¡Tira, tira para adentro, tira para adentro nomás! Corren, no paren, no paren, no paren, no paren No paren, no paren No paren, no paren, no paren ¡No paren, no paren! ¡Ay! ¡Hasta aquí quedamos salvos! Aquí, 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 aquí yo creo, aquí Aquí, aquí Y aquí, ¿qué hacer la wea? Casa, casa, casa Ponte una casa al toque, Edgar, ven ¡Uh! Buen, le hicimos, weón ¿Están todos faltando? Madre mía, weón Estoy todo, estoy todo enterito, weón ¡Rápido! ¡Palito! ¡No! ¡Oh! ¡Me estáis hueleando! ¡El palo, weón! ¡El palo que tenía en la mano! ¡Oh! ¡Porque no sirve! ¡Viene un gordo! ¡Viene un gordo! ¡Viene un gordo! ¡Al lado tuyo, Jaime! ¡Está atrapado, está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡No sirve el palo que tengo en la mano! ¡Lo hiciste, lo hiciste, lo transformaste en la torcha, weón! ¡Puta, weón! ¡Ah! ¡Pero préndelo, préndelo en la torcha! ¡Préndelo en la torcha! ¡Ah, para que, claro, vuelva a hacer un palo normal, dale! ¡Sí, para que se le queme el paño! ¡No le pegamos! ¡No le voy a romper, no le voy a romper! ¡No le voy a romper, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Eh? ¡Tampoco! ¡No! ¡Sácatelo en la mano! ¡Ponte otro agua en la mano, cualquier cosa! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah, pero igual se puede guardar, apretar la C! ¡Ah, no es para cancelar, no la apretí! ¡Puta la, weón! ¡Puta la, weón! ¡Ah, estoy huelgando que por un palo! ¡Ya, vamos, no, ya! ¡Voy a... me la juego, vamos! ¡¿Qué labra el bestia?! ¡No tengo el bestia! ¡No tiene la tarjeta, soy yo lo único que la tiene! ¡Ah, verdad, ya! ¡Ya vamos! ¡Sí, se crea, se dejen lo suelo a ver! ¡Todo pa' atrás, todo pa' atrás, todo pa' atrás, déjenme a mí ¡Sí, va, todo pa' atrás! ¡No te creas chico, culiao, por favor, hermano! ¡Se pegó! ¡Pase! ¡Abrí! ¡Estoy abriendo! ¡No! ¡Quién está atrás, quédate atrás! ¡Quién está acá! ¡Estoy abriendo! ¡Cuando abrí la puerta, quédate ahí! ¡Quién está ahí, quédate ahí! ¡Quién está ahí, quédate ahí! ¡Quién está ahí, quédate ahí! ¡Ay, como son lagazos! ¡Estoy pasando! ¡Pase! ¡Paso! ¡Ya vamos! ¡Pase, conchetumadre, pasamos! ¡Ya bueno, vamos, güey! ¡Buena, conchetumadre! ¡Ya vamos, ahora sí! ¡Tienes que curarme, güey! ¡Ya! ¡Conchetumadre, por un palo, güey! ¡Puta, la buena, güey! ¡Que tenemos nosotros, güey! ¡Ya sé! ¡Por lo menos no se nos crechó ahora, güey! ¡Conchetumadre, güey! ¡Me podés creer que está... ¡Empecé a escalar debajo el mapa! ¡Te asustaste, eh! ¡Ya nos pasó una vez también! ¡Sí! ¡Ya nos pasó una vez también, güey! ¡En esta misma parte! ¡Ya! ¡Permiso, permiso! ¡No se vayan apretando, no se vayan apretando! ¡Qué permiso! ¡Vayan con cuidado! ¡Oye, deja pasar! ¡No me deja! ¿Pusiste el cronómetro? ¡Sí, sí! ¡Está andando! ¡Cuando! ¡Cuando estábamos grabando el capítulo! ¡Los cabros, en una parte de más adelante! ¡Se nos glitcharon, güey! ¡Estaban bajo la tierra escalando, güey! ¡Pona la chucha de una! ¡Ten que tener carete de cuidado, acá! ¡Y aquí no hay bichos, no hay nada! ¡Así que podemos avanzar, no! ¡Vamos a ver si hay algo importante aquí! ¡Chocolate o algo! ¡La oscura y esa, güey! ¡Ah! ¡Hay una oscurita acá! ¡Tómenselas, nomás! ¡Tómenselas todas, si están llenos, güey! ¡Los huesos! ¿Cuántos huesos tengo? ¿Puedo hacérmelo? ¡Sí, puedo hacerme una armadura, güey! ¿A dónde se fueron cabros? ¡No los veo, güey! ¿Bajaron? ¡Abajo! ¿Bajaron ya? ¡Chico! ¡Estamos abajo! ¡Faltan bebidas, pero después salen! ¡Sí, salen arriba, vamos! ¡Tenemos monedas más, güey! ¡Aquí otra! ¡Otra! ¡Yo la primera vez me metí por acá! ¡Ya, cuidado aquí! ¡No vayan uno encima de otro! ¡Porque aquí ya se bugearon! ¡Deja que suba este buen primero! ¡Ya sí! ¡Ya se bugearon los cabros aquí una vez! ¡Alguien me falta aquí, güey! ¡Aquí! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya, yo voy yo ahora! ¡Ya! ¡Pase! Aquí recojan todas las cosas Sí, aquí lo tienen, aquí es para comer, así que Aprovechen Ya, estoy Aquí podéis comprar bebidas también, de veras Que en full Sí, aquí hay que meter los billetes nada, ¿cierto? ¿O son monedas? Sí ¡Ah, no tengo monedas, güey! Billetes, billetes Ah, pero aquí hay monedas Pero aquí igual hay cuatro No puedo ponerle los billetes, güey En las mesas hay comida Es comida chupeteada Pues yo quería quedarme con los ítems, güey, pa' más adelante Ya no importa, vamos Ahí hay monedas ¿Puedes tomar café? Sí, yo estoy ready Ya, yo estoy Ahí hay harta hueá de café No puedo lutear más A ver, ¿qué más hay para lutear? Monedas, estas güeyas me sirven Estas güeyas también me sirven Para comer Adentro Chocolate, ya vamos Para arriba Nos fuimos Vamos, vamos ¿Pero otro monedas? Vamos, güeyas Vamos, güeyas Esta parte la hacemos Puente y derecho Ya sabemos lo que hay que hacer aquí No, ¿puedo subir? Aquí me acuerdo que salió un güey de los brazos En un punto Más adelante Y aquí no sé si es que luteara algo, eh Creo que no Aquí era pa' acá ¿Y el único brígido era la guliana? No, sale una Sale un güeyón de los manitos Ahí salen esta guagua Por aquí acortamos camino Vengan pa' acá Espérate, Edgar No te hayan estar en el piso Ahí está el de las manitos Sí, sí, aquí Espérate, te llevo una guagua atrás Uy, la misopigo, concha de tu madre Sí, vamos, no nos conviene matarlo Este güey no hay que matarlo O lo saltamos Igual corremos, güeyón Lo podemos saltar, güey Sí, que venga a pegarnos Y cuando pegue el primer guate Salimos chumpeo Ahí va a venir Va a correr, va a correr Cuidado bestia, güeyón Cuidado bestia, güeyón Va a pegar un guate y ahí Ahora Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ya, pa' arriba Listo, tranquilísimo ¿Vienen todos? No se me quedó nadie Bueno Por atrás Ya, y aquí era Por... ¿Por dónde? Por aquí No, no, era por acá Era por dentro Aquí salían unos bichos Y aquí no hay nada más que investigar Están todos full, tienen todas sus cositas, ¿cierto? ¿Puedo saber? ¿Para acá? Acá hay una guagua Sáltense todos nomás Esperad a la guagua Sí, hay que pasar por aquí arriba Aquí arriba ¿Ustedes lo hicieron bien la otra vez, güey? ¿Hicieron el parkour aquí? Con cuidado No se glitchen mucho, cabrón Recuerden que te jugo guleado, güeyón Eso, así como lo hizo Páez ¿Cómo lo hizo Páez? Saltando nomás, listo Cuidado, güeyón Pueden pasar por el techo Tengan cuidado, güeyón Ya, y aquí está todo No, no puedo No... ¡Salta nomás, güeyón! Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Y pasa ahí No se agachen, no hagan na' Vayan de uno ¿Tienen explosivos? Ahí Ahí está Supuestamente el boss final es débil en esas cuestiones No lo matamos, apuro... 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 A golpe lo mataron Necesito que estén todos aquí, vos, bestias ¿Estamos? ¿Qué dicen? Que es débil contra explosiones Sí, todos somos débil contra explosiones Ya, cinemática Que no se nos crachea Aquí también se nos crachea ¿También? Sí, güeyón Todo cracheado La guapenita, güeyón Vivertón, penechán Vámona, alemana, hermanito Oye, ¿Vaya a ocupar ese? Vivertón, penechán ¿Vaya a ocuparla? ¿Vaya a ocuparla? ¡Jaimelito! ¡No! ¡Ya, guía, 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 guía! ¡Jaimelito, no! ¡Jaimelito, no! ¿Lo veo flotando? ¡Para atrás tuyo, güey! No sé, puede saltar pero tenemos que verlo, sí, sí y aparte del espíritu Ya yo voy a embarrashar por un punto ¿Qué hace si me tengo que tomar varios licores? ¿Dónde era? ¿Primero ir para allá a buscar la tarjeta? Encontramos a la cabra chica después de eso Un poco culiado, un sonido fuerte ¡No! ¿Qué hicieron? No gastiza, porque tienes el jefe, weón Estaba probando, weón Me hizo un asmolo, ¿qué pasa? Ya, vamos, gemelito, weón Eres terrible pollo Con licor y ropa ¿Qué necesitábamos? Habíamos que avanzar por esta puerta Ah, tenés razón No despertan de mal las botellas de licor Las botellas de licor te dan vida Te regeneran la vida Te calientan el cuerpo cuando hace frío Ah, eso no sabía Pero déjenselas nomás Si tienen coca-cola Se toman las coca-cola y ya, weón Vamos Ahí, nada más, necesito Necesito más bebidas también, weón Ahí me senté porque hice esto, weón Pero aquí toma café, weón Aquí llega donde la vieja, concha nueve Es pa' tener Es pa' tener, ya ven Vamos, el spirrum, weón Ahí queda la caga, weón La tía es molota aquí, weón Sí, pero aquí no da el tiro, no da el tiro, weón Ah, sí, es que matarla y de ahí la llevamos, ¿cierto? Así era la, weón Ahí la traemos, sí Ya, sí Ya, entonces aquí es la pelea Oye, en esta me la podéis prestar? Ya, la, weón Estamos apurados, Jaime, weón No, estamos apurados, weón Pero si ya vimos que no estoy de banana, weón Ah, si Jaime, vos que hay que morar mucho 30 segundos Ya, bueno, si son 30 segundos, no te la meto O la meto fallo Te la empresto, te la empresto Ah, ahí se me puso alguien encima Uh, me contó a mí El Edgar se la contó ¿Por qué? Nos crachará el juego esto Ya sabemos quién es Uh, te imaginas Un chillo que tengo encendida a mi molo Apenas se haga bicho, bestia, no antes No después El momento justo, ya Pendeja, chucha, weón Y esa cara culiá que tiene Dice que no es necesario enfrentarla ¿No? ¿Y cómo chucha le ponemos el cuerpo al...? Con fuego, weón Con fuego, ya A fuego, ya, ya, ya Apuró fuego así ¿Tenís palos con fuego? Le está apuntando la picha ¿Le voy a poner esto? Edgar, querís comer fuego? Tenía hambre, ¿no? No, no, weón Pues me voy a matar Ah, pute, Edgar, weón Ven, weón Ven a weón Verde 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 Ahora, ahora, ahora Ya, ya, ya Pero weón La tiraste a la mierda La tiraste pa'l otro lado Ahí no la aprendí Se esta quemando Ahí la aprendí Que se queme un poco Cuando se apague le tiro otra Chucha, espérate Viene por mi Ahí tengo una Me prendí la patita Se me acabaron Cuidado, carácter me atras Ay Oh, monche, tu madre Chicso, mierda Geleate, geleate Me quito toda la vida Tírale otra, tírale otra ahí Pasó cagando Ja, ja, ja Está vomitando guagua esta weá Oh, entonces de verdad se nos bugeó esta weá de nosotros Yo no veo ya la Porque se nos quedó en un lugar, maten la boba Ven a pegar Uh, pasó por encima mío weá No 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 que la cabeza de la de acá por perdiste chau si hay al hombre me la llevo para terminar el juego vamos a terminar el juego la monotón no sirve en cuenta yo la veo muerta no yo la mate jaime en miedo en una máquina se nos ha creado cuanto a mi hijo al final y que si llega otro al final es por aquí o por el otro lado por aquí en teoría debería llegar el edgar porque el edgar al final fue o no no pero vos invocaste la pichula y como chucha y pero como no va a ser necesario enfrentarlas que así para revirar a los chicos la adormecí no hay anestesiantes en esa cosa puta el 2 que es pedófilo para que quería duermecerla para que así no se la llevan o eso no se puede crasheo en 3 2 1 está muerto y ahora nos vamos el tiempo termina cuando la escena final es trigger it dale ahí suelta la tarjeta y le damos trigger it trigger it le puse la catana weon jajaja ahi pasa la que va a poner el video jajaja ya aquí irá acá arriba vamos vamos que este en el chat que vamos hacer el speed rule mira una hora cuarenta lo vamos a hacer yo creo fácil en la escena final yo creo que se termina el tiempo me quise Pero, ¿qué significa Triggered? ¿Se significa cuando comienza? Cuando comienza Triggered es como gatillo Sí, porque dice Diamonds Cuando final Cutscene es Triggered Sí, cuando es la última escena, cuando vemos la hueá del Cuando todos apretamos E Ahí, ahí, viene todo, ¿cierto? Alerta de cheer Más o menos Un cheer nuevo, a ver qué dice Llegué tarde y me perdí ya 3 horas de live Saludos al TheonMafla y a la gente Del Discord menor que 3, mayor que yo ¡Suéltate, conche, tu madre! ¡Suéltate, conche! ¿Necesitamos el respirador o no, Edgar? Creo que no ¿No? Ya Pero, ¿qué mierda? ¿Ah? ¿Sí o no? Parece que sí ¿Pero no solo pasaban y llegaban a una parte En la que después tenían que subir o algo así era? Abajo, sí Estamos pasando ahí Por la parte ¿Viste? Si necesitábamos la hacha Toda esa hueá Sin la hacha y eso no la hacía Yo les dije, hueón Gracias, bestia, hueón Gracias, bestia De nada, hueón Sin mi katana de la paz Nada de esto podría ser posible Como rechucha el bestia Nada tan rápido, hueón Vaya una hueá adelante, amigo Por la katana de la paz, hueón Me pego un pongazo y llego Llego a Corea nadando, yo Ya, aquí hay que dejar un palo Aquí podemos dejar hasta la misma katana, hueón Da igual Espera, yo tengo un palo Yo tengo un palo también ¿Puedo dejar un hueso? Sí, sí, puedo dejar un hueso Ya, vamos cabros Vengan a poner sus palos aquí, eh Están preguntando si después van a hacer Strand de otra cosa No Nunca más en la vida El primer y último speedrun ¿Qué hacemos? ¿Podrían hacer uno del Minecraft Andal Teragón? ¿Eso cuesta? También puede ser Sí, podría ser Puedo pasar aquí Falta uno Pon todo tu palo ahí Pon el palo de la paz Crachazo Se viene el crash ¿Cómo lo hago? En la cinemática final Por la C En la cinemática final se me crachea, hueón Se me crachea Venga, venga, venga ¿Dónde ir aquí? Por el lado, izquierda Está lleno de hueón en muerto acá No hay que bajar, no hay que hacer nada De ir derecho Y listo Están pidiendo speedrun Me crachee, concha de tu madre Jódete, puto goblin Concha de tu madre ¿Y de aquí en adelante no había que hacer nada más? ¡Noooo! ¿No había que hacer nada más de aquí en adelante? ¡Ooo! Concha de tu madre, hueón ¡Ah, anda, se la hechiza con el reset! ¡Noooo! ¡El reset! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, se acabó el speedrun! ¡Ya, concha de tu madre! ¡Al ojo! Nosotros llegamos, ¿no? Bueno, de aquí en adelante ¡Al ojo de los que a diez minutos! ¡Como diez minutos, sí! ¡Subíamos el video y pico! Es que el video había ido a la tof O sea, se podría decir que terminaba el juego Porque en adelante no había que pelear nada Había que avanzar nomás, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah, manchito madre! Voy a detener el reloj Lo hicimos en... En dos horas treinta y seis Una hora treinta y siete Casi Una hora cuarenta redondiemos, ¿ya? De ahí entre las cuerdas y todo Si era fuerte y derecho No había que hacer nada más De ahí entrábamos de nuevo al laboratorio Y de ahí subíamos Al ascensor Sí, al ascensor Yo estoy llegando ya Edgar, hazlo tú Hazlo tú Y me decís cuándo termine En eso está La verdad que puedo mover Con eso, cuando el Edgar termine El speedrun No, este güey se crashó Pero no lo va a hacer otra vez Ni cagando, güey Machiva, nos faltó un puto palo Para hacer la casa Ah, no Aquí cuando tengo que subir el ascensor No se abre Ya, pero ¿cuánto? A ver, ¿llegaste al ascensor recién? De ahí entre que el ascensor subía Era como un minuto De ahí a la cut sin final Era otro minuto Así que una hora cuarenta justo Justo, 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 justo Una hora cuarenta, señor Qué tu madre, güey Voy a detenerlo a la hora cuarenta No, no vamos a hacer ni cagando el reset Es que olviden esa güeya Conchito madre Sáquensele la cabeza Qué paja ser el reset Pero no En el fondo En el fondo fuimos ganadores Todos ganamos En el fondo fue En el fondo fue espectacular Tiene una explosión de emoticones Para todos ustedes En el fondo La hicimos, en una hora cuarenta Terminamos el juego También ahí tienen otra explosión De emoticones, güey Para todos ustedes Felicidad absoluta A todo esto te mandaron O sea, no un dibujo Mandaron una screen Aquí abajo No sé si te interesa ¿Para qué? ¿De qué? A ti En el test se la mandé ¿Qué pasó? Puta la hueá No, estoy contento O sea, en el fondo Terminamos el juego completo Porque de ahí en adelante No era nada No, no, baja el ascensor No, el ascensor para arriba Era una cut sin y sería Felicidades, cabrón Logramos nuestro primer Logramos nuestro primer Speedrun Speedrun Yo voy a hacer que cuente la hueá Porque se me crachó Ya no, hueón Lo hicimos Lo logramos Hicimos todo lo que había que hacer 100% real, no fake Listo Un perro con todas las reglas ¡Oh, el duke chakeré! ¡Un world! ¡Échalo, world fan, hueón! Lo voy a mutear No, no sé decir ¡Un world fan! ¡Un chaquetero! ¡Va a cagar el final! Y lo más triste es que puede hacerlo Sí Ya, conchete madre Yo creo que antes de irnos Deberíamos pasar a regalar la entrada ¿Cómo lo vas a hacer? Yo creo que en el chat Deberíamos elegir a personas al azar Varias Y yo les voy a mandar mensaje A 18 personas A 18 personas A 18 personas de ustedes del chat Tienes que ser de Santiago Porque es para mañana Ya, ya sé Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Todos aquellos Que vayan al disco Al disco Alerta de chill ¿Todo esto puede entrar? Sí, pues todo Se apiliaron la puerta, sí Doc Diles la verdad Yo Todos los que quieran entrar Que le dan la mano en el chat Que le dan la mano Así Que le dan la mano en el chat Todos los que quieran Que digan yo Pero que le dan la mano Para cachar cuántos quieren ir No sé para qué le dan la mano yo Si no Que le dan la mano Si tú querés Doc Vas a estar Voy al baño Tengo examen a esta hora Dos culiado cagón Siempre le invitamos a todos lados Y nunca quiere ir a ni un lado Tengo examen Porque exímanme del examen Y voy Doc siempre tendrá una chill Alerta de chill Le dan la mano en el chat Aunque creas que cuenta Pues no No cuenta Y eso te va a carcomer la cabeza Que asco Saludos Si cuenta Siempre va a contar Y en mi corazón Que cuente Eso es lo que importa Yo pensé que usar el nai El nai Para agarrar gente No sé cómo se hace Cuántos ganadores puedo sacar ¿Ves que le va a ir dando Rerror todo el rato Como seleccionar otro ¿Lo hacemos así? Oye Ya lo hacemos así Ojo Voy a seleccionar 18 Si hay alguno que no esté Santiago Al agua Sorry Porque es mañana Y es tempranito Así que difícil Que puedan viajar ¿Ok? Dos de la mañana Vamos a hacerlo con Nightbot Ya Che tu madre Ya bueno Para participar Les voy a decir el tiro Que palabra clave Vamos a utilizar Ya Y entonces Vamos a que participen Los suscriptores Los regulares Están bien Y los usuarios No Todo el mundo Estás puede quitar el modo Super Sí que todo el mundo participe ¿Qué es lo que usó para su? Ah lo usó porque está Estaba molestando mucho antes Todo el mundo puede participar Todo el mundo puede participar Aquí no hay Estos dos Si lo mismo Acá se me molestó Ya Entonces La palabra clave Para decidir Quien Para tirarlo al azar Y que la gente pueda participar Pongan Simioscraft Suscriptor Uh El chat va a la velocidad de la luz Todos los que pongan Simioscraft Van a estar participando En minúsculas Todo junto Y voy a tirarlo a la suerte Y si son de Santiago Pueden ir Y si no No Voy a elegir más de 18 En caso de que pase eso Todos los que quieran Pod participar Esto no es para sub No es para nada Esto es para todo el mundo Aquí todos participan Así que Vamos quien se lo gana Para participar Tienen que escribir Simioscraft En el chat Simioscraft En el chat Una pura vez Si escriben más de dos O tres veces Se han baneado Por el bot Automáticamente Y no participan Y eso ya no es culpa nuestra Claro Simioscraft En el chat Para todos ¿Cuántos hay participando? Ahí están saliendo ¿Me sale Kiki? Mucho menos de los que están participando Ah no Sí, sí está Ahí se te sienta Hueones participando Más que la chucha Vamos a elegir a 18 Jaime, ¿cierto? Sí, 18 ¿Estaba la plebe? Está para todo Está para todo Así que no desesperes Una pura vez Porque si lo ponen Más de una El bot los va a banear Y automáticamente no van a participar No inventen el nombre No inventen el root Porque no, no puede pasar Tienen que entrar con carné Y nosotros les vamos a decir dónde Tus datos Estoy escribiendo un texto Para copiar y pegarle a todo Tus datos Nombre Y root Para poder entrar Y de ahí les voy a mandar Las indicaciones a todos Cómo se hace Vamos a rolear al primer ganador Así que atento en el chat Si saliste ganador Vas a saberlo Valemus Dai Acaba de ganar Así que felicidades Hermanitia Que voy a anotar como ganadora Al tiro Valemus Dai Felicidades ¿Quieren que lo muestre? Ya ¿Dónde está el agua? Ahí está Valemus Dai Acaba de ganar Una entrada Ahí está Valemus Dai Felicidades hermanita Vamos a rolear otro Salamander 15 Otro ganador Llevamos dos Vamos a ver Rolemos otro Mati Saavedra Tenemos otro ganador Ojalá sean de Santiago Por favor De verdad Porque si no Las entras se van a perder Y que lata Si son de Santiago Solamente Ya por favor No hagan cosas De las que después Se puedan arrepentir No porque lata Quitarle la entrada A alguien Mati Saavedra Felicidades Llevamos tres El cuarto De Satosion Felicidades hermanillo Roleamos otra Garcamon 27 Felicidades Roleamos de nuevo Charlie Six ¿Cuánto llevamos? Tres Seis El cuarto El tema Para los Cuatro más Para los Para los diez Ariel Ar Uno Felicidades Nos vemos mañana Role Gabo Guión Bajo 98 Recuerdo Solo para Santiago Así que participen Solo de Santiago By Camilo XD DJ 21 Felicidades Son dieciocho ¿Qué tal si Roleamos dieciocho Para plebe Y dieciocho Para subs? O sea Nueve y nueve Perdón Rolea Rolea Que salga Salga Son más plebe Que subs Van a salir Más plebe Por eso Si le damos A los subs Pero aumentale La suerte A los subs Entonces ¿Cómo hago eso? Había una opción Por ahí Que decía Look Subscriber Look Algo así Ah ya Pum Ya Hay que salga Que tenga más suerte Los subs Igual Puede que no salga Así que Argat ¿Por qué Esa Nuestra canción? Esta Ya Argat Tenemos Seis Nueve Diez Vamos en diez Karen Roa Karen Roa Te llegaste una entradita También Lita Fu También Viste Ahí están saliendo Los subscribers Felicidades Salió dos subscribers Otro subscriber Dajijo dieciséis ¿Cuántos llegamos? Tres Seis Nueve Doce Trece Catorce MCJ Avento que les voy a mandar mensaje Connie Flynn Subscriber También Quince Mauro Trece Trece Dieciséis Jason Araya Subscriber También el Jason Felicidades A todos los que Suscriptores Bueno han salido Varios suscriptores Ahora ¿Cuántos llegamos Para no pasarme? Tres Seis Nueve Doce Quince Deziseis Diecisiete Uno más Ártica TM Felicidades Hermanillos Se han llevado una entrada Me voy a comunicar con ustedes Para que me den sus datos Y una vez me den todos sus datitos Y me confirmen que son de Santiago Yo les hago La entrega De Los pongo En la lista Para que puedan entrar Y les digo donde es Y todo el huevo Para que nos juntemos todos Y pasemos un buen momentito ¿Qué nos parece? Así que eso señores Conchetumare Tengo que comprar el cocavi Hay que comprar el cocavi Conchetumare Hay que comprar el cocavi Ahora cocavi Si por lo que vamos a tener el cocavi Y no sé si juguito encaja mejor Pero después Que tengo que dejarlo A ver si no Una bebida Suscriptor Una bebida No vamos a la bebida No Porque si les Vamos a tener que servir en vasito Y los cocavi Van a botar En vaso Se les va a dar vuelta La bebida Un juguito en caja Un juguito en caja Que pobre Se lo tome Pero por qué pobre La cómoda de 10 Un juguito en caja Y bueno No sé todavía Yo estaba pensando En comprar Un paquete De papas fritas Para cada uno Y algo dulce Que salado Y dulce Si Entonces estaba pensando Estaba pensando En un pingüino En un pingüino Para cada uno Un capo Y unas papitas De esas Que son como Dólas barcopolo Son las otras Esas que son Lisas lisas Oye Que vienen hasta Cruz a la wea Esas 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 es cocavi Para mañana Que les gusta Y un quilate Que pobre Oye Si nos faltaron El puro Inclusiva Tienen dos menús Es el menú Uno Y el menú Dos Consta de un jugo En caja Con stevia Y unos tabletones ¿Y por qué stevia? No se ve que nos va a faltar El saco wea Que no puede tomar azúcar Entonces ya Este con stevia Y Y bueno Han cachado Un gato late Eso Listo Para todo Que rico ¿Cierto? Un menú Una vez Mil trescientos pesos Por persona Piola Por supuesto Se van a llevar Un rico Agradable momento Con nosotros Y un mitangrip Para todo Vamos a darle Su salud Y dos Unas cariocas Viste Ya este Están terminos En menú Tres Carioca Y ese va Con bebida Maravilloso ¿Ese ese compaso? Si Los ganadores Ya fueron anunciados Igual Si que Algunos No son de Santiago Que no acaban De mentir ¿Cómo la hacemos? Lástima Yo estoy eligiendo Otros ganadores Fuera de cámara Para contactarme Ah, ya van a ver Otra lista De ganadores Que están siendo elegidos A las por Nicolai También se van a comunicar Con nosotros Así que estén Completamente Atentos El correo ¿A dónde le llegan los weones? Por Twitch Ten atentos a Twitch Ahora Porque voy a mandarlos Ahora Porque tengo que Tengo que hacer Esto hoy día De aquí a las 12 De aquí a las 12 O sea De aquí a las 12 Si no fueron comunicados Se pueden ir a acostar Pero eso Mañana vamos a ver El final de Simeo's Craft Quizá el penúltimo También Cuando terminen De ustedes Ver el capítulo Simeo's Craft Nosotros lo vamos a liberar Para todo el mundo En YouTube Así es No spoilers Por favor Ustedes lo van a ver Primero Y después lo liberamos ¿No spoilers? Si le vamos a quitar Los celulares Y se los vamos a romper A la entrada Así que no van a poder Hacerlo tampoco ¿Te imaginas? Una fuente con agua Estamos pa' aquí Ya Estamos po' Estamos terrible ready Estamos Estamos terrible ready Eh Eso po' señores Nada más que agregarles Eh Puta Se me fue la música Ya ahí estamos Ya Cumplimos con nuestro speedrun Lo hicimos en una hora Cuarenta minutos Cerrado Pero perfecto Así pa' Pero maravilloso Fue el mejor speedrun de la vida No pueden decir nada al respecto O le hicimos hermoso Y eso fue bueno Yo creo que nos vamos retirando ya Porque son las diez y media Y empezamos a las seis y media Así que llevamos Casi cuatro horas del año Estuvo divertido Lo pasé bien el día Uy ¿Estás tú? Si estuvimos caliente rato Quiero saludar a los subs Que durante el live No puede saludar Así que voy a estar un buen rato Así que saludos para Pero lo tengo que hacer Es mi deber Conchero por cuatro meses Muchas gracias Anisica HD Mr. Checho por cinco Eh Iris Recién suscrito Muchas gracias Rexmaster 2.11 por dos meses 2.11 por dos meses Franteamo Suscriptor Prime Parpico Suscriptor Prime Peonatrix Eh También Kowaski Recién suscrito Smuti por dos meses Levy Fake Levy Fake Suscriptor Weekend Por cuatro meses Weekend Bienvenido De vuelta Hace tiempo que no tenemos los cheers Bueno salud hermano Necra No soy el pela Eh Recién suscrito Muchas gracias Links Xnega1 Por dos meses Muchas gracias hermanito Ignacio HD Por dos meses También XD Nuevo suscriptor Agustín 16 Por tres meses Deadcore Joaquín 1894 Recién suscrito Migratán Por tres Camienchantres Por seis meses Medio año Biatch Frankos Zerglan Hachri Por siete meses Muchas gracias hermano Cristian 35769 Recién suscrito El Mesías De los Ovarios Recién suscrito También Que Dios No hombre Son Dioses Matillochi No los saludo en todo el live Así que tengo que hacerlo Gente lo siento Taimin3 Mapple Janko05 Lj Samanta Lj Samanta El Huenta Por tres Que más tenemos Seba El puto amo Suscriptor prime Muchas gracias Pancho Serloff También recién suscrito Chris Vanga Diarreamentor Don Happy Por siete meses Oscar Dylan C Por tres meses Chileans Nilekron Joel Mitchell Sean Ketsu Yo lo saludaste ¿El Joel Mitchell Yo lo saludé A todo esto? Ah sí Y el Alex Y al Holosoft Por seis meses Muchas gracias A todos chiquillos Estamos terminando El live El día de hoy El tío bestionero Aprovechando que habló ¿Por qué no se despide Zupipol? Puta gracias por vernos Lamentablemente Fracasamos Pero no fracasamos Estuvo bien Mira De ahí en adelante No pasaba nada No No pasaba nada Llegamos final Pero no tan final Y eso es lo que vale Así que Gracias por vernos Por acompañarnos Para los que vayan mañana al cine Que la pasen súper bien Con los chiquillos Y se les quiere mucho Así que Abríguense Cuídense Y chupen las picholadas Chupen las picholadas Gracias Te quiero mucho Vestia Cuántas termines Eris bacán No No sé Eris bacán Eris bacán De verdad Gracias Gracias No te merecemos Nada Pero gracias Te quiero Un placer Tío Mafletas Diga algo Para su gente Nos vamos retirando El día de hoy Abríguense Porque hace mucho frío Comprense un guatero Vayan al tiro A comprense un guatero De hecho Porque a la noche Van a pasar más frío Que la chucha Y que tengan Un buen fin de semana Que descansen Los que puedan Y Los que ganan Por qué lo siento A la gente Pero bueno Pero yo no voy a hablar Con ellos mañana Ah no Hablar con nadie mañana Ni pasado tampoco No Yo no hablo Y no voy a ir al cine ¿Vos? ¿Vos estás ahí? Yo hablo Estoy pesado Estoy pesado No y a los chiquillos Que ganaron Para ir mañana Nos vemos Ojalá la pasemos bien Y les guste el capítulo No les pueden leer El último capítulo El último 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 Buenas noches Y descansen Buenas noches los pastas Jaimelito Milibro Gracias por vernos Esta semana Y eso No sé qué más decirles Porque siempre les digo lo mismo Entonces como decirles Trae lo mismo Pues se los voy a decir de nuevo Ya Mañana último capítulo Mañana último capítulo Y recuerden que Capítulo de Simeoncraft Aunque me lloren, me pataleen, no hay más Así que eso ¿Qué más? Ah, el domingo tienen cocinando Con el rico plato Que se mandó el Edgar Y... No sé qué más, porque no falta un video Ahora, no sé cómo he hecho eso Lo vamos a hacer Hoy día no alcanzamos No alcanzamos Y... Eso, recuerden que están atentos Hasta las 12 más o menos De Twitch Si no fueron llamados es porque no ganaron Y eso A los conches de tu madre que ganaron Por favor, por favor Se los imploro Que no mientan en el nombre Y no mientan en el root Porque si no, no van a pasar ¿Ya? Nos van a pasar Así que, eso No voy a hacer ninguna hueá con su root Ni su nombre Y sean baneado, Málsimo Lo voy a... El Nico lo va a imprimir Y se lo va a pasar a la tipa Que va a estar en la puerta Y los va a dejar pasar Nada más Lo único que voy a hacer con eso Para que no tengan miedo El último Van a ver conmigo Y eso yo les voy a tener un cocaví Porque les voy a tratar de rajarme un poco No tanto Nos voy a rajar un poco Y eso Nos vemos mañana Nos vemos mañana A esos 18 personas Nos vemos mañana Y qué más Eso No sé qué más decirles Los quiero mucho Cuídense Cuídense Ya Nos vamos viendo Por supuesto ya lo dijo todo el Jaime Así que atentos al Twitch Porque ahora me voy a estar contactando con ustedes Para hacerle entrega de su pase a la hueá ¿Ya? Así que no se pongan tío Vídeos Creo que nos va a faltar un vídeo esta semana Disculpen Una cosa más El vídeo va a estar en YouTube también Porque no estoy inquietando Los que van a estar ahí Los que van a estar en el cine Echados comiendo cocaví Van a ser los que Los vamos a ver Una hora antes No, el primero nomás Espero no inscribas a los ganadores En el servicio militar El Weekend Oh, el Weekend ¿Cómo estás, señor Weekend? Se suscribió también el día Ha vuelto Weekend Saludos Weekend Un besito para ti Un besito a Weekend Eh, ya pues Ahora sí nos vamos Muchas gracias por habernos acompañado en este Speedrun del día de hoy Hicimos el juego en una hora cuarenta minutos El juego entero El de Forest Cacha Cacha Y nos demoramos dos meses terminarlo Lo hicimos en una hora cuarenta Para que vean Qué profesionales más grandes del Speedrun Para que vean lo más Eso es récord mundial Una hora cuarenta Récord mundial Así que Ostentamos el récord mundial De Speedrun Cooperativo Cualquier porcentaje Sin glitch Del mundo Récord mundial Para que se sepa Ahí tomen Un emoticono Para que estén contentos Ya Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Suscríbanse Háganos follow en verdad A todos Todos los que no nos han hecho follow Háganle follow Para que Twitch les avise que estamos en vivo Y no se pierdan ningún live stream Nos vemos la semana Con más videos en el canal Y el último cheer Del día No alcancé a participar por la CTM Bueno no importa Saludos cabros Los quiero Menor que tres Menor que tres Menor que tres Menor que tres Para ti Y saludos a Ignacio García Dos O sea uno Dos Uno por cinco meses Y Gellos Y G Recién suscrito Conchero por cuatro meses también Así que Nos vemos Que estén bien chiquillos Que tengan una buena noche Y para los que se ganaron la entrada Al cine Nos vemos mañana Con Cinecraft 3 El final Y para ustedes también En la casa Así que No se lo pierdan Hasta la próxima Jolifensio fura Por fuera De fin fuera Viste negra fuera Chivo miau Por dos meses El último Chau Más Gracias por ver el video.